Bueno, esta vez compartí tu power y empezamos con el capítulo 8. Ok. Bueno, este es el segundo capítulo para describir, porque el autor describe la posición de Gould y la reacción un poco de Dawkins. No hay mucho de eso de parte de Sterling, al menos por ahora. Sobre el clima puntuado, esto es supongo bastante conocido, pero sigo lo que dice el autor. La teoría sostiene dos cuestiones centrales, una relativa a la estabilidad y otra relativa a la interrupción. Sobre lo primero, el punto es que una vez aparecidas la mayoría de las especies no presentan cambios significativos, en el registro fósil, y que tal cosa no es síntoma de que esté incompleto, en especial en invertebrados. La estasis entonces no es producto de un registro incompleto, o sea, no es evidencia negativa. No es que tenemos pocos fósiles. Hay fósiles y los fósiles denuncian estabilidad, que es lo que más ruido hace, más ruido hizo, digamos, de esta propuesta. Sobre lo segundo, que es la interrupción. La evolución que produce especiación sucede rápidamente en sitios fragmentarios, lo cual tendrá necesariamente consecuencias paleontológicas. La no existencia del registro de la evolución, sí, es un producto de un registro incompleto. O sea, no vemos la evolución porque sucedió demasiado rápido como para que sea preservada en el registro. Y entonces acá, de esto, es lo que tenemos pocos fósiles. Esa es básicamente la propuesta. Dos malinterpretaciones. La primera, relacionada con la estabilidad. Se pensó que estos autores estaban defendiendo la ausencia de cambio en absoluto en estos periodos. Y en realidad lo que defiende es que los cambios que sí se dan no se acumulan, sino que las especies van y vienen alrededor de un fenotipo medio. No hay en resumen una selección direccional que produzca cambios importantes. Incluso más, Gull y Eldridge incluyen entre las explicaciones para la estabilidad a la selección natural. Otra que Eldridge le gusta usar y mucho es la de la migración. Por ejemplo, el vaivén en los picos de pinzones en Galápagos muestra que la estabilidad general es una extrapolación de los procesos que podemos observar en poblaciones locales. Y acá citan los trabajos de los grandes, famosas, sobre los pinzones, que mostraban cómo los pinzones en pocas generaciones cambiaban la forma del pico y después volvían, por ejemplo, en periodos de sequía, y después volvían a la forma original. Y la segunda malinterpretación, sobre la interrupción de la estabilidad, al no hacerse la distinción entre un evento geológico y un ecológico, se vinculó al puntuacionismo con el saltacionismo. Acá, por supuesto, ayudó, saben ustedes, algunos trabajos de Gull, que parece que está diciendo eso también. En realidad lo que defiende es que la rapidez es geológica y no ecológica, y de que los cambios sean instantáneos en el registro, no se sigue que el proceso ecológico subyacente lo fuera. Solo que fue lo suficientemente rápido como para evitar su preservación fósil. Ahora bien, una vez que depuramos estos malentendidos, ¿cómo conflictúa el equilibrio puntuado con la ortodoxia neodarguiñana? Sterling dice que el problema no es la estasis, sino la especiación. ¿Cómo podrían los eventos locales en una población generar una nueva especie? Eldridge sostiene que las poblaciones locales son efímeras, en tanto que sus fronteras son permeables, y que esto provoca que el reloj de cambio evolutivo local vuelva a cero constantemente. El que la estasis sea algo fácil de explicar, vuelve a la especiación algo difícil de explicar. Eldridge supone que la especiación es un fenómeno de umbral. Solo perturbaciones importantes provocan el aislamiento que pueda generar especiación. La idea que la producción de especies depende de perturbaciones externas, más que de interacciones co-evolutivas, no es creíble para Sterling. Aunque coincide en que cualquiera que fuera la solución para el tema de la especiación, se tratará de eventos que van más allá que los que suceden en poblaciones locales observables en escalas humanas. En la misma dirección, Elisa de Berbá, arguye que los cambios climáticos ocasionales son responsables de un borrón y cuenta nueva en el que algunas especies se extinguen y otras se fragmentan. Además, una vez producidos el cambio ambiental y la fragmentación de la población, el aislamiento, es necesario que se dé cierto afianzamiento de las reglas del juego para que los cambios locales puedan efectivizarse. De este modo, la perspectiva de una población local convirtiéndose en una especie incipiente depende del modo en que tal especie esté fracturada en poblaciones y sobre las relaciones entre aquellas poblaciones. La especiación no sería la acumulación de eventos en poblaciones locales, depende también de cómo la población esté incluida en un todo más grande. El quiebre con el extrapoblacionismo existe, pero es menor y no radical. Dawkins podría y debería aceptarlo, y probablemente ya lo hizo. Después de todo, Ernst Mayer, uno de los arquitectos del arguinismo contemporáneo, defendió por años esta perspectiva de la especiación. De algún modo Gould exagera la adhesión de la ortodoxia a un extrapolacionismo estricto. Para Sterling, el tratamiento de Dawkins en el relojero ciego sobre este tema es injusto, en tanto que lo interpreta como una idea respecto de la tasa de cambio en poblaciones locales. En cambio, Sterling lo ve como una tesis acerca de cómo, bajo ciertas circunstancias, los cambios locales se convierten en eventos de especiación. Puse aquí una cita de Dawkins en el relojero ciego, donde dice, me avergüenza decir que cuando escribí esta conjetura, yo, como muchos biólogos ingleses de la época, perdón, él está acá reflexionando del modo en que él había criticado en una nota al pie bastante extensa en la segunda edición del libro, perdón, en la primera edición del libro, a el libro puntuado. Entonces él dice, hablando de sí mismo, digamos, me avergüenza decir que cuando escribí esta conjetura, yo, como muchos biólogos ingleses de la época, éramos totalmente ignorantes de esta teoría, aunque fuera publicada tres años antes. Desde entonces me he vuelto, por ejemplo, del relojero ciego, un poco petulante, tal vez demasiado, sobre el hecho que la teoría del equilibrio puntuado había sido sobrevalorada. Si esto ha herido los sentimientos de alguien, lo lamento, dice Dawkins. Algunas fuentes recomendadas por este tema, sea interés, si alguno por ahí no conoce alguna de estas, la primera de ellas que quería sumar son los escritos de Norman Newell, que fue el director de tesis de los dos, de Eldridge y de Gould, y que, fíjense, sobrevivió a Gould, y que tiene algunas referencias. Fíjense, por ejemplo, esta publicación, en los años 40, donde el grafiquito este es una mezcla, casi de estabilidad, interrumpidos por un momento de desestabilidad para volver a un momento de cuasi-estabilidad. Hay varios artículos, algunos tuve oportunidad hace unos años de leerlos, ahora ya ni me los acuerdo, pero efectivamente donde hay ciertas sugerencias de este patrón en el registro, donde otra vez la novedad es el acento de la extasis, más que en que justamente el equilibrio puntuado sea una consecuencia paleontológica de la especiación alopátrica. Así que bien, esto quería compartir. Después, las fuentes explícitas son de Eldridge, primero su tesis doctoral sobre trirovites, donde ya ahí es más explícito, en este caso, él estudia el FACOPS, digamos, el género FACOPS, FACOPS RANA y FACOPS MILERI, y luego, en un artículo que salió en Evolution en 1971, donde ya aparecen todos los gráficos que directamente ese título puntuado están en este texto de 1971, que es, digamos, un refrito publicable en un periódico de su tesis doctoral. Esto lo tomé, por ejemplo, del texto del 71, para que ustedes vean, cómo él contrasta, fíjense, la primera posición, que después se va a llamar, Gould justamente, lo va a llamar así, equilibrio puntuado, con, bueno, con la, con los más aceptadas cinemáticas del cambio convencional. ¿Te puedo hacer una pregunta, Dani? Sí, dale. En estos papers, porque hay dos cosas que se llaman equilibrio puntuado, ¿no? Hasta donde entiendo. Una es la lectura de que hay que leer literalmente el registro fósil. Y otra es la teoría que explica por qué hay éstasis y hay periodos de mucho cambio, ¿no? Que, digamos, la teoría esa implica la especiación alopática, esta idea de que cambia en una población muy chiquitita y después irradia al resto del, ¿no? Algo por el estilo. ¿Esas dos teorías ya están en los primeros, en el texto de Evolution, por ejemplo, de Ildrich, o de dónde salen? No. No, no, de por qué ecológicamente pasa eso que después se registra de este modo, eso es algo que aparece después y es algo que ha trabajado, hasta donde yo sé, bastante más Eldrich que Gould. Recién en la última obra que él hace, que escribe, ahí dedica más páginas a esto. En cambio, Eldrich viene pensando, digamos, explicaciones ecológicas para el equilibrio puntuado en el registro desde el principio. Pero por eso, en el texto de Evolution y eso, están esas explicaciones. Pero el equilibrio ¿en cuál? En el texto que aparece en Evolution, que es de Eldrich, que es un refrito de la tesis. No, aparece después. Ah, ok. En time frames, en textos posteriores. En realidad, yo diría que a lo que se llama estrictamente el equilibrio puntuado es a lo primero. Y después que más o menos nos convencieron que muchas veces o algunas veces al menos pasa esto, hay que explicar por qué pasa. Y entonces vienen las explicaciones más ecológicas, digamos. Este, por ejemplo, fíjense, está en Time frames, que es el texto que ahora voy a hablar un poquito de ese texto, que es de Eldrich, donde él utiliza el ejemplo que les decía antes de Facops, de Facops Mileri a Facops Rana. Y cuál es una de las cosas que pasa, por ejemplo, aquí, fíjense, en el dibujo, yo no alcanzo a ver mi cursor, ahí está. En este que está aquí en el inferior izquierdo, se ve que la especie madre, que en este caso es Facops Mileri, sobrevive la aparición de la especie hija, que es Facops Rana. ¿Sí? Y eso, acá, hay, digamos, una capa de millones de años, entre, digamos, la coexistencia entre una especie y la otra. Nunca se ve la transformación de una en la otra, pero sí esto que para ellos, ellos ponen tanto énfasis en esto, porque va contra la, bueno, la anagénesis, ¿no? Que era, que se llamaba, que es la transformación de todo el linaje, en una cosa y en la otra, donde la especie madre, supuestamente, no sobrevive a la aparición de la especie hija. Y todo esto es algo que también subraya Futuima, y que ellos hacen suyo, pero esto es después de los años 80, se ve como una consecuencia, simplemente una consecuencia paleontológica de la especiación alopátrica. Que es una idea subrayada por Ernst Mayer en artículos de 1942. Está en Darwin, por supuesto. Bueno, después está ese tema, ¿no? Que en la discusión esta se busca poner al héroe de su lado, ¿no? Entonces, tenés los que los atacaban y decían, mirá cómo dice Darwin esto, y ellos, por supuesto, ahora voy a hacer un comentario sobre eso justamente, ponen frases de Darwin que dicen, efectivamente, como vos decís, o le hacen decir, esto, efectivamente. Bueno, pero la especiación alopática en Galápagos está en el ejemplo más famoso de Darwin. Claro, pero el tema es que lo que supuestamente no se había visto, la novedad no es la especiación alopática, la novedad es que las consecuencias, a consecuencia de la especiación alopática, vamos a tener esto en el registro fósil, digamos. Esa es supuestamente la novedad. La otra referencia anterior al artículo del 72 es la tesis doctoral de Wurt, esta la tengo, según le interesa, que es sobre unos caracolitos, él trabajó sobre dos caracolitos de Centroamérica, de la parte, digamos, del Caribe, y uno de ellos es Serion, que es muy interesante porque tiene mucha variabilidad, depende de la isla donde uno esté, uno puede distinguir, así como con las tortugas de las Galápagos, le pasaba al gobernador de las islas que él se jactaba de que le traían un plato de sopa de tortuga y él sabía de qué isla habían traído la tortuga. Y lo mismo él dice de Serion, y que dice que si Colón hubiera guardado uno de estos caracolitos, ya sabríamos en cuál de los tres lugares que se bajó Colón por primera vez había descendido. Esta es la tesis doctoral de Gould, que es mucho menos explícita que la de Eldridge. Estas son las publicaciones conjuntas sobre este tema específico. Me gusta la del 93, el equilibrio puntuado adquiere la mayoría de edad, cuando cumple a los 21 años hacen un trabajo conmemorándolo, digamos. Están los primeros capítulos de la obra del libro grueso de Gould, que después lo editaron en un libro aparte, que habla sobre el tema bastante largo. Y este libro que yo les decía antes de Eldridge, que se llama Time Frames, donde cuenta toda la historia de la gestación del equilibrio puntuado, de la teoría con mucho detalle, muy lindo. Y además está este artículo también, que es parte de la colección de uno de los tres libros que yo les comentaba la semana pasada, donde otra vez en forma más resumida, pero igualmente bastante larga, te cuenta la génesis de la teoría. Después hay un texto también de Gould que me parece también muy interesante, donde él cuenta al pasar esto, de cómo se le ocurrió la idea de los escribidos puntuados, en su propia cabeza, y él cita la lectura del libro de Kuhn. Y me resulta que Kuhn, cuando habla de una, cuando quiere por ahí pensar de cómo se le ocurrió su idea, él cita bastante a Darwin. Tenés como una teoría científica iluminada, a ver, actuando como gatillo inspirador, si querés, para una metateoría, y tenés a Gould diciendo que su teoría científica, no sé si vale decir teoría, en esa discusión no vamos a entrar acá, pero, que su propuesta está inspirada en una metateoría, y es la haberle dido la teoría de Kuhn, esto de que largos periodos de estabilidad aparecen interrumpidos por breves periodos de cambio. Es una joyita esa cita, la verdad que no me di cuenta de incluirla acá, pero donde él dice que la lectura del libro de Kuhn lo inspiró para esto. De hecho, Kuhn termina hablando de un alopátrico, al final, Kuhn termina diciendo que para entender la historia de la ciencia hay que apelar a la especiación alopática, específicamente, y a la inconmensurabilidad que causa, perdón, y a la inconmensurabilidad en analogía con la falta de flujo génico. Curioso. Así que bueno, así como habrá que explicar esa estabilidad, un pretende explicarlo, bastante buena esta explicación en el ámbito de las teorías científicas, la estabilidad de las teorías científicas, habría que encontrar también una explicación para la estabilidad ecológica. Yo quería terminar con este artículo de Dawkins que hace una reseña del libro de Timeframes en Nature, acá está, donde dice esto en realidad no es nada nuevo, es algo que digamos, que en realidad es una cosita, es algo menor con la cual obviamente estamos todos de acuerdo o algo así, que no es algo que nos cambie, que nos mueva la aguja a nadie, digamos, una cosa así. Lo cierto es que entre los años 80 y los años 90 hubo una enorme cantidad de literatura, de publicaciones, de papers, muchísimos, muchísimos, cientos, discutiendo en casos específicos si la especiación se daba siguiendo estos patrones paleontológicos. Y de a poquito se fue apagando esa discusión cuando al final del día aparece todo como pudiéndose enmarcar más o menos cánones de la ortodoxia y no más que eso. Ok. Creo que eso era todo lo que tenía. Era bastante cortito lo que dice Sterling sobre esto. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Alguien tiene algún comentario? Habría que agregar que en filosofía de la biología hubo toneladas de cosas escritas sobre la nueva síntesis, sobre la revisión de la síntesis, digamos, dentro de una de las cosas en las que estaban incluidas dentro de esa discusión era equilibrio puntuado. Yo tengo una duda que por ahí es medio básica. ¿Una cuestión también? Perdón. No, no. Sin querés. Bueno, que por ahí es medio básica y no sé si la habrán hablado en el encuentro pasado que no puede venir. Pero, entonces, según Goal, la selección natural no es direccionada y solo actúa por periodos cortos y siempre se termina manteniendo la media de la estructura del individuo y en ningún momento tiene otro tipo de efecto. O sea, la selección natural no entiendo en dónde encaja en este esquema. No, él utiliza la selección natural también para dar cuenta de la estabilidad. O sea, que la selección natural no te lleva necesariamente al cambio sino que muchas veces te mantiene las cosas como están. Entonces, lo que ellos dicen acá está actuando de la selección natural desde un punto de vista estabilizador, no provocadora del cambio. Y esa es una de las explicaciones para la stasis también. O sea, que no es solo una explicación para el cambio sino también una explicación para que las cosas se mantengan como están, más o menos como están. En el capítulo que sigue, porque digamos, parte de lo que había dicho Stenely que está bien como para pensar a Gould es que él siempre pone en duda la idea de que los micro se pueda extrapolar a los macro. Pero en la parte de equilibrios puntuados se extrapola bastante, digamos, esa cuestión aparece en el capítulo siguiente con más claridad. Que tiene que ver qué pasa con los periodos esos en donde se arma quilombo, ¿no? Otra cosa me parece que también ha sido malinterpretada que ahora pensando en lo que vos decías recién me acordé, es que estamos hablando de una teoría relacionada con la especiación. No estamos hablando acá de cambios a nuevas familias o algo por el estilo, sino, otra vez, de Facos Rana a Facos Milleri, seguimos el mismo género de trilobites. Entonces, no estamos hablando acá de una teoría que pretenda rescatar o capturar un patrón de cambio en un nivel más alto. De hecho, todas esas discusiones que mencionaba antes de multitud de escritos se refieren a eso, a esta especie convirtiéndose en esta otra y no grande, digamos, un film transformándose en otro o algo así. Lo que iba a decir antes era que que es interesante que la idea es más de Eldridge que de Gould y de Newell y de Gould y que después el título, Equilibrios Puntuados es de Gould y algo parecido pasa con los Spandrels. O sea, el texto ese que él hace en coautoría con Lee Wanting es un reescrito al estilo de Gould de un artículo que había salido en el 78 escrito por Lee Wanting. Entonces, en los dos casos tenés que las ideas es de otro y Gould se suma, le pone obviamente todo su estilo tan bonito en la escritura y le pone digamos nomenclatura que al final la asciende, ¿no? Como equilibrio puntuado y como Spandrels. Bueno, también es lo que hizo Lyle con el uniformismo en cierto sentido. Meterle retórica, meterle no es menor. Respecto de esta teorización sobre el equilibrio puntuado. No, perdón, no lo quería, perdón, yo no quería con el comentario, perdón, no, iba a decir que no quería tirar a menos, digamos, al contrario, estoy convencidísimo que la retórica tiene mucho que ver en el triunfo de algunas ideas y las derrotas de otras. Quería decir cuál era el aporte, eso que quise decir. El aporte de las ideas, del corazón de la idea es, en un caso más de Elrich, en el otro caso más de Leuantin, y el otro aporte que para mí es lo que al final del día como parece que estás diciendo hace de estos textos clásicos, es de la pluma de Hull. Perdón, quería hacer ese comentario. Aprovechando que ustedes son muy eruditos en esto. ¿Saben de algún autor que haya atacado la teoría de Darwin respecto de esto que ahora está siendo explicado por la teoría de Darwin? Como si esto fuese una solución a una crítica. O sea, que la idea de lo que es el equilibrio juntados es anti-darwiniana? Que alguien haya atacado la teoría de Darwin. Claro, hay algún autor que sea como este señor es el que puso la primera patada y a este señor es el que está cerrando el libro. Digamos, tratar al equilibrio puntuado y a un montón de otras cosas como el neutralismo, la endosimbiosis, todo eso como si fuese anti-darwiniano creo que es la regla. Creo que es el sentido común de la cuestión que es completamente equivocado. Pero no creo que esté, no sé si Hull es es un artífice de eso, no creo que Hull se haya planteado como anti-darwiniano, de hecho... No, no, lo veo más como alguien que soluciona, que llega a reacomodarlo para poder explicar esto que parecía una anomalía. ¿No? Pero me gustaría saber quién podría ser el que tiene el título de crítico respecto de esto. En el caso de escribir algo, por ejemplo, un enfrentamiento o explicar cómo la teoría hace forma difícil? Pero vos lo que estás diciendo es que los hechos que el equilibrio puntuado pretende explicar eran considerados una anomalía antes de que... Estoy preguntando si eso es así. Y Santi... Yo creo que no. Yo creo que Santi quiso decir otra cosa. Pero yo creo que no, creo que... Por lo que entiendo, ellos llaman la atención sobre esta... sobre estos periodos de estasis. No era algo que estuviera presente como un problema, ¿no? No sé los que saben más del tema. Muchas veces... Perdón. Dale, Dani. No, dos cosas. Primero sobre el comentario de Santiago, que Gould en parte es culpable, responsable de esta lectura, porque en los artículos especialmente del comienzo de los años 80, la forma en la que escribe es totalmente... Pretende hacer una revolución, pretende estar cambiando el mundo, pretende estar rompiendo con los, digamos, con los grandes fundamentos de su disciplina y demás, cosa que obviamente con el tiempo lo fue atemperando hasta llegar como llegó hasta el final, al final como diciendo somos todos una gran familia o algo así, pero al principio él fue un poco... Pero contra la síntesis, contra la síntesis, pero contra la síntesis, no contra el darwinismo. De hecho, la retórica de los spandrels, la retórica de los spandrels, es decir, tenemos que volver a ser pluralistas como Darwin. Pero no dudan en decir que Darwin es gradualista. Un poco favorecía todo eso. Sí, perdón, sin duda dice que Darwin es el que dice que hay que... Es como la selección natural, es un poquito lo que decía la compañera la compañera de Cien decía y la selección natural ¿dónde está? Porque está la idea justamente esa, que la selección natural actuando cada día, cada instante está como generando cosas porque está en cada momentito, en cada cosita y no es... El acento no está en que eso está generando estabilidad porque aparte está tratando de convencer al mundo de la evolución. Me parece que... O sea, no es como una crítica a Darwin lo que quiero decir. Simplemente lo que quiero decir es que en algún sentido es demasiado generoso poner a Darwin en un lugar que no me parece que esté del todo tan defensor de la estabilidad o algo así. Pero bueno. Otra vez, está cómo Gould lo plantea y si efectivamente eso es una buena lectura de Darwin. A mi juicio lo plantea Gould cuando habla de los equilibrios puntuados por lo menos como que Darwin fue hijo de su tiempo y todo este tema de... Gradualista, sí, sí, gradualista. En eso sí. Sobre todo en la lectura no literal sobre todo en la lectura no literal de los propósitos. Esa es la parte que... Claro, y eso me llevó a lo segundo que Darwin en la juventud de la paleontología ve cuando hay un problema para lo que él defiende como un problema del registro y no de su teoría. Lo que viene a acentuar ellos es que la estabilidad no es un problema de que nos falten fósiles otra vez. Tenemos fósiles especialmente de invertebrados. Tenemos fósiles. El tema es que no vemos cuando lo vamos estatificadamente no lo vemos que se hayan convirtiendo en otra cosa. Y eso no puede ya esgrimirse como un defecto del registro del registro incompleto. En todo caso nos quedará el argumento del registro incompleto para no ver la evolución pero no para el tema de las tasas. Y eso es disruptivo bueno no sé podemos discutir con Darwin pero seguro con la visión corriente de los 70 digamos de la síntesis. Sí, sí es disruptivo con Darwin también pero lo que quería decir es que hay niveles de disrupción y no creo que sea un nivel de disrupción antidarguiñano como a veces se presenta digo en la retórica de la que se habla de la nueva síntesis etc. Igual ahí sí hay un poco lo que decía Juan Manuel recién que es que se presenta como un problema que no hay fósiles intermedios y sí en ese sentido sí podría ser una respuesta el equilibrio puntuado ¿no? Muchísimas gracias Empezamos La explicación que dan es darwiniana digamos de por qué observás esos saltos en el registro fósil o sea no puede ser antidarguiñano en ese sentido No, no en este y tampoco es antidarguiñano cuando se ponen menos extrapolacionistas digamos no tendría sentido llamar a eso antidarguiñano si es en contra de la síntesis darwiniana o de qué sé yo al menos así lo presenta todo el tiempo Gould ¿Cómo lo llama Dani? Estoy tratando de recordar vos te tenés que acordar a la mafia de Gould habla de los sintéticos como la mafia de Colombia no él es de Colombia ¿No te acordás? Bueno No, no, no ¿La mafia? Sí Creo, creo, creo ¿Qué hacemos? ¿Empezamos con el con el otro capítulo? ¿Sí? Esperen que comparto ¿Lo ven? Excelente Bien me gusta quiero pasar rápido por el 9 porque quiero llegar al 10 que me parece más divertido pero digamos si en la cuestión del equilibrio puntado no se termina de ver esta idea de que Gould está en contra de que de lo micro que lo micro pueda explicar lo macro digamos en este capítulo se ve más claro ¿Sí? porque tiene que ver con la importancia que tiene para Gould procesos de extinciones masivas tal como dice Sterelli es típico las extinciones son normales y son partes del darwinismo tradicional las especies pueden extinguirse por resultados de interacciones con otras especies por cambios ambientales o por mala suerte esto no trae problemas a la idea de que la historia volviva a una especie es un agregado de procesos ecológicos locales tales como los observamos en el presente ¿No? esta idea de que lo micro no se puede extrapolar de que lo micro se puede extrapolar a lo macro que uno la puede encontrar en darwin en todo el uniformismo ¿No? la idea de que vos no tenés que explicar apelando a causas que no estén actuando en el presente ni incrementándoles el ritmo ¿No? eso es un principio metodológico de darwin y hay un sentido en el cual negar esto es negar algo de darwin no todo darwin pero sí algo ¿No? Bueno Gould lo que sostiene es que hay algunos linajes que se extinguieron pero no por fenómenos microevolutivos ¿Sí? que no puedes explicar su extinción apelando a los mecanismos microevolutivos típicos de hecho sostiene que los principales linajes del árbol de la vida suelen extinguirse en periodos de extinción masiva periodos que cambian las reglas del juego evolutivo ¿No? está pensando en en los cambios de época ¿No? ¿Cómo se llama el paleozoico el mesozoico y el senozoico que son? Eras Eras Los cambios de era están generalmente determinados o sea se relacionan con cambios abruptos en el registro fósil y esos cambios abruptos en el registro fósil se relacionan con eventos de extinción masiva Las divisiones por ejemplo entre el triásico y el pérmico vamos acá hace 260 millones de años son una de esas divisiones terriblemente profundas de hecho probablemente la más profunda que hay en la historia de la tierra La comunidad pérmica lo que está antes del mesozoico está dominada por animales inmóviles hay algunas excepciones como peces y cefalópodos son calamares pulpos y sus parientes caracoles como almejas pero solo están presentes en pequeñas cantidades por el contrario en las comunidades mesozoicas las comunidades mesozoicas están dominadas por animales que se mueven por sus propios medios la mayoría de los animales picos del pérmico junto con las especies de coral que construyeron los arrecites en los que se establecieron los primeros han desaparecido el mundo biológico cambió enormemente acá Sterling cuenta cómo Douglas Irwin cuenta esto en la gran crisis paleozoica ¿no? Cita este libro Estas divisiones en la historia de la tierra implican la existencia de un episodio específico que provocó las extinciones sino ¿por qué todas las extinciones diferentes en linajes completamente alejados entre sí coincidirían? Es razonable decirlo las extinciones masivas tienen que ser importantes definitivamente tienen que haber moldeado el árbol de la vida por ejemplo los trilobites desaparecieron al final del pérmico los amonites al final del cretásico pero incluso los clados que sobrevivieron fueron profundamente alterados la diversidad por ejemplo de los equinodermos y las víboras se vio reducida a unas pocas de sus especies solo unos linajes de dinosaurios por ejemplo los pájaros sobrevivieron eso por supuesto en otro periodo en otra era las grandes extinciones cambian la historia de la vida por supuesto esta visión podría parecer aceptable pero Esteren le dice hay gente que está en desacuerdo con esta visión digamos con la importancia de los eventos de extinción masiva moldeando el árbol de la vida parece difícil estar en desacuerdo con eso pero hay gente que está en desacuerdo en particular lo que sostienen algunos es que si bien los trilobites desaparecieron al final del pérmico la diversidad de los trilobites ya había menguado antes del desastre ¿qué desastre? ¿qué es lo que pasó que desaparecieron los trilobites? ¿un meteorito? ¿qué fue lo que pasó? ¿se sabe? no lo menciona Stanley ¿nadie lo sabe? bueno por ejemplo en este libro Erwin dice que fue un cometa ¿un cometa? pero no no se sabe me parece no se sabe me parece o sea no se sabe como con los dinosaurios no se sabe cuál fue el cometa dónde está nada en este texto del Cretácico hay más pista digamos claro pero el pérmico lo que se ve es que se destruyó más de un 90% de la biodiversidad lo cual es mucho más importante que lo del Cretácico pero la razón está más clara la del Cretácico más clara creemos que sabemos el Cretácico en este texto David Archibald me encanta ese apellido dice algo parecido de los dinosaurios dice que cuando cayó el meteorito los dinosaurios estaban en retirada entonces las extinciones masivas sólo apurarían un proceso que ya habría comenzado en ese caso no traerían diferencias a largo plazo las especies menos adaptadas serían las que más probablemente terminarían extintas las extinciones masivas sólo acentuarían tendencias de extinción que ya existirían antes Archibald sostiene algo semejante no, esto ya lo leí ¿qué pasó? en este otro texto Vermeig no los conozco a estos tipos a ninguno de los dos conocía Vermeig sostiene que la historia de la vida es una carrera armamentística entre predadores y presas en este modelo la extinción estaría dirigida por los procesos que observamos localmente los competidores superiores serían los que quedan ese modelo se lo ha llamado el modelo del Pergame ¿cómo se puede traducir Pergame? juego justo para evaluar si el modelo del juego justo de extinción es importante descubrir para evaluar digo si el modelo justo de extinción es importante descubrir la naturaleza y duración de las extinciones masivas si los cambios fueron realmente rápidos en términos geológicos la hipótesis se vuelve implausible si duran millones y millones de años entonces la hipótesis podría ser plausible Gould defiende que las extinciones modificaron profundamente la historia de la vida que son más frecuentes más rápidas más intensas de lo que suponemos es decir la pelea medio que se da en ese área digamos cuánto tardaron los eventos de extinción masiva nadie discute que cayó un meteorito al final del Cretácico pero sigue discutiéndose su importancia en estos términos algunos piensan que el meteorito asistió el golpe final a los clados que estaban menguando otros que estaban en perfecta forma la idea los clados los dinosaurios estaban bárbaros y les pegó el meteorito la idea de que los eventos de extinción masiva solo acentúan procesos no es muy consistente con que el 90% de las especies se extinguieron con el meteorito evidentemente es difícil entender por qué coincidirían todas esas extinciones en clados como ya lo había dicho antes lo que sostiene las tesis de Gould algunas son más controvertidas y algunas menos controvertidas tienen que ver con qué pasa en esos eventos de extinción masiva Gould sostiene que no es que los eventos de extinción masiva todo sea azar hay reglas y hay ganadores según esas reglas pero los eventos cambian cambian las reglas cuando cae un meteorito lo que pasa es que cambian las reglas de fuego ya no son las reglas que se venían dando de cambio local y microevolutivo frente a cambios fuertes de ambientes los organismos muy bien adaptados a sus ambientes estarán en problemas los organismos que sobreviven no lo hacen porque estén adaptados a los eventos de extinción masiva si un meteorito causa un invierno nuclear la habilidad de estar inactivos por ejemplo puede ser útil para sobrevivir pero los organismos no tenían esa habilidad como una adaptación para sobrevivir a inviernos nucleares la tenían por otras razones ¿sí? Algunas características digamos esto para Gould esto que todavía no suena tan controvertido digamos se pone más controvertido porque para Gould lo que funciona en los eventos de extinción masiva es selección a nivel de especies Algunas características importantes para sobrevivir a tales eventos pueden ser propiedades del nivel de las especies por ejemplo las especies más adaptadas para ese invierno nuclear pueden ser las que tengan rangos geográficos más amplios o tolerancia a hábitats diferentes o cuyos ciclos de vida no están atados a ambientes específicos por ejemplo los pandas no sobrevivirían a ningún tipo de evento de extinción masiva en particular el que estamos perpetrando nosotros no creo que sobreviva el comentario que hace Steren y al respecto de la selección de especies no es muy profundo solo señala que es difícil de testear empíricamente cosa que Gould acepta pero bueno la tesis de Gould es esta que los patrones de supervivencia están influenciados por propiedades a nivel especie las extinciones masivas serían fundamentales y su lógica sería diferente a la de la evolución a nivel local los filtros a nivel local son sensitivos a propiedades de organismos pero no de especies la idea de Gould es que frente a los eventos de extinción masiva cambia el nivel de selección cambia la importancia de la selección a nivel de especies que se basa en propiedades que están a nivel de especies que la unidad de selección sea la especie es provocativo es difícil de testear es solo una hipótesis esto mismo lo dice Gould Sterenly dice que no hay ejemplos de la idea funcionando y que no está claro cómo podría funcionar yo no tengo claro qué es para Sterenly que haya un ejemplo de la idea funcionando porque de hecho podría explicar qué especies sobrevivieron podría ser una teoría que te permite explicar qué pasó en los eventos de extinción masiva y solo eso como hay tantas teorías que hacen ese tipo de cosas las especies tienen a favor de la idea de que podría haber una selección a nivel de especie está la idea del equilibrio puntuado esta idea de que las especies tienen nacimiento y muerte y parece haber propiedades a nivel especie que podrían hacer una diferencia en eventos de extinción masiva pero no queda claro si esas macro propiedades podrían heredarse a especies fijas a lo que le parece raro a Sterenly es cómo se podría pensar la herencia a nivel de selección de especies por ejemplo dice los pinzones del continente mostraron adaptabilidad a diferentes islas en Galápagos pero los pinzones de las islas tienen vidas muy especializadas las macro propiedades que tenía la especie madre de los pinzones cuando los pinzones llegaron a las islas y se volvieron muy específicos se perdieron ¿se entiende? digamos lo que dice Sterenly es los pinzones del continente tenían propiedades que los volvían hacía que fuera posible que vivan en distintos ambientes pero las especies hijas de esa especie las especies que habitan las distintas islas perdieron esas macro propiedades no heredaron las macro propiedades entonces él dice no tendría sentido hablar de herencia en casos como estos eso dice Sterenly si ese es el caso entonces no tendría sentido hablar de selección de especies todo esto es súper discutible es súper debatible es súper cuestionable yo no sé qué pensar no sé si ustedes lo tienen claro pero ¿por qué tendría que haber herencia? ¿por qué la herencia tendría que ser del mismo estilo en la selección de especies para que haya selección de especies? yo no lo veo claro y acá está tratado muy por encima yo no la conocía la difusión conocía la difusión de la selección de grupos pero no tanto como la selección grupos tan grandes para que haya selección de especies se requiere una población de individuos en competición que se reproduce por fitness diferencial a nivel de especie tal vez no tenga sentido hablar de reproducción dice y por lo tanto no tenga sentido hablar de selección natural por otro lado en poblaciones muy pequeñas la deriva se vuelve más importante e influyente que la selección natural dice cuando la población es muy chiquitita la deriva se enmascara a los efectos de la selección natural esa es la traducción el número de especies en un clado es muy pequeño dice por lo tanto a nivel especie la deriva se subiría encima de la selección eso en contra de la idea de selección de especies otra vez no sé qué pensar al respecto porque son un montón los clados que se extinguieron no son tres son bastantes pero no sé no sé qué pensar al respecto además digo incluso que el hecho de que la deriva pueda subirse encima de la selección natural no implica que no haya selección natural simplemente que se pueden neutralizar o algo por el estilo bueno la conclusión de todo este capítulo es de Sterelli es la idea de que los eventos de extinción masiva introducen diferencias cualitativas que grupos que habían prosperado desaparecen por tal evento es difícil de probar pero parece plausible la selección a nivel especie que Wood agrega como un elemento extra opcional a esta tesis también es difícil de probar pero es más controvertida y está pendiente de confirmación y eso es el análisis que hace Sterelli en este capítulo de por un lado la importancia de la extinción masiva moldeando el árbol de la vida por otro lado de que eso se explique por medio de selección a nivel de especie a mi no me convenció mucho nada de lo que dice Sterelli sobre todo porque me parece que la idea de que las extinciones moldean el árbol de la vida no me parece solo plausible pero es un poquito más que plausible no sé ¿quieren que pase al otro capítulo o quieren opinar algo de esto? ¿seguimos? dale una pregunta que no sé si lo dice Sterelli a ver ¿el efecto reproductivo para las especies qué sería? o sea ¿sería meramente la persistencia atrás? Sterelli solamente solamente critica porque no hay heredabilidad y reproducción que a mí me pareció curioso porque me parece que es más interesante criticar en todo caso a la selección de grupos preguntándote no por la herencia sino por cosas como el éxito reproductivo lo de la herencia en selección de especies el éxito reproductivo era dar lugar a más especies hijas no persistir tras una extinción pero vieron que en selección de grupos es medio un bardo eso digamos porque yo leyendo Darwin siempre había pensado que la selección de grupos el éxito reproductivo era que haya más grupos porque así lo dice Darwin pero los que trabajan en selección de grupos no suelen decir esto suelen decir que el éxito se transforma como dijiste vos en perdurabilidad o cosas así pero la verdad nunca leí nada de selección de especies sí había leído Gould hablando de eso pero por encima nunca leí una discusión respecto a eso porque si la selección de grupos es controvertida la selección de especies ya es como habíamos leído algo en filo especial creo pero hace un montón no me acuerdo de nada de selección de especies no me acuerdo sí no me acuerdo bueno pasamos al otro que es el más divertido porque aparecen los muchachos del Cámbrico bueno acá agregué varias cosas porque no sé ¿leyeron La vida es maravillosa? bueno obvio que Dani sí lo leyó no sé si el resto lo leyó es un libro como alucinante digamos yo lo leí antes de la carrera de filosofía y me voló la cabeza más profundamente que el gene egoísta digamos es un libro como súper poderoso y digamos todo lo que voy a presentar ahora va a estar permeado porque me mandaron a hacer una reseña de un libro de una revista lo volví a leer hace poco y cuando lo volví a leer tuve como un un choque con el libro como muy distinto ¿sí? que voy a tratar de contar porque me parece que les puede interesar sobre todo a los que les interesa la comunicación de la ciencia etcétera bien empiezo siguiendo a Sterenly y cuando me vaya me salga un poquito de Sterenly y se los aviso si me acuerdo empiezo entonces siguiendo a Sterenly la ortodoxia sostiene que los nuevos órganos evolucionan gradualmente de a poco a lo largo de muchas generaciones y Dawkins es ortodoxo al respecto ningún proceso aleatorio ningún huracán ni puede ensamblar un avión como decía la cita de Dawkins que leyó Dani la vez pasada esa es bastante linda cada diseño orgánico es una victoria sobre lo improbable como cuenta Dawkins en este libro Escalando el monte del improbable que también es muy lindo esta historia estándar parece ser contradecida por un nasty pact hace 543 millones de años en la base del cámbrico estaba la fauna edicariana los organismos multicelulares complejos más antiguos que conocemos dentro del nivel macromolecular de la complejidad biológica aparentemente desapareció digamos al comienzo del cámbrico desaparece la fauna edicariana los organismos edicarios no sé cómo se dice edicarianos edicarios edicaricos ¿saben? en castellano bueno los organismos edicaricos si es que se dicen así exhibían una inmensa variedad de características morfológicas su tamaño varía desde milímetros a metros su complejidad desde manchitas a otras más complejas rigidez de robusta resistente como las medusas a veces casi todas son de forma casi todas las formas de simetría están presentes esos organismos se distinguían de fósiles anteriores en que presentaban una estructura multicelular organizada y diferenciada estamos hablando de lo que pasa antes del cámbrico por eso se llaman edicarianos porque es este periodo estos son los bichos edicarianos hay huellas que muestran que se movían y que incluso hacían madrigueras no sé qué huellas de que hicieran una madriguera no sé de qué habla cuando dice eso pero al comienzo del cámbrico había poca diversidad la cosa es que a mediados del cámbrico la vida animal era rica y diversa mucho más compleja que lo que veíamos en los organismos edicarianos según puede verse en algunos yacimientos saben que hay pocos yacimientos fósiles en donde queden las partes blandas de los organismos el libro de Gould surge de del análisis bueno ahora les voy a contar mejor pero de un yacimiento que Dani conoce que está en Canadá se llama Vargas Shea ahora hay otros ahora hay otros que son todavía más impresionantes hay uno en China no me acuerdo la mayoría de los grupos de animales aparecieron simultáneamente la mayoría de los grupos de animales que conocemos hoy aparecieron simultáneamente en lo que se suele llamar la explosión cámbrica no es que se encuentren ansellos sencillos de los grupos mayores que uno conoce hoy sino que ya están completamente desarrollados uno encuentra gusanos segmentados moluscos esponjas barakiocos etc esto que ocurre en animales en esta situación parece bastante es para eso bastante único el caso digamos no hay otros casos ni en animales mismos ni en plantas ni en otros grupos en donde ocurra una explosión semejante a esta en general en los otros casos por ejemplo las plantas se desarrollaron gradualmente o por ejemplo cuando los animales llegaron a la tierra no al planeta sino al a la tierra del agua tampoco se produce una explosión como esta no se produce una explosión por la que aparecen tantos bichos distintos ahora vamos a hablar un poco mejor de cómo medir esa explosión digamos pues es parte de lo que están colocando entonces parece que la evolución en ese momento también siguió reglas diferentes al menos eso piensa Bumi entonces alternativa 1 la alternativa ortodoxa es la radiación explosiva del Cámbrico es una ilusión generada por la falta de fósiles del Precámbrico Darwin y muchos otros pensaban que la emergencia de los animales solo parecía ser explosiva la evolución previa estaba oculta eso sigue siendo una explicación posible existen animales antes que el Cámbrico como veíamos los de los edicarianos según Gould los animales edicarianos no son ancestros de los del Cámbrico desaparecieron fueron reemplazados por otros hay varias razones para pensar que de hecho hay una historia oculta de la evolución por ejemplo hay 12 pilas de los que todavía no tenemos registros fósiles hay una historia oculta de la evolución si a través de estudios moleculares determinás cuándo se separaron los linajes por ejemplo el Velvet quedó mal escrito el Velvet Worm no sé qué es el gusano es un gusano Velvet no sé alguien sabe qué es el Velvet Worm si te preguntás cuándo se separaron los Velvet Worm de los artrópodos Sterling señala todos los problemas que hay detrás de la cuestión de los relojes biológicos moleculares etcétera hay un montón de cuestiones porque además en parte súper interesante porque en parte están puestos en hora digamos con registros fósiles entonces hay cierta circularidad creo que algo que también Dani trabajó pero bueno si vos aplicás esos métodos por los cuales vos podés saber hace cuánto se separaron dos especies distintas parece que los ancestros comunes de los linajes vivieron cientos millones de años antes de Cambridge el último ancestro común entre los trilobites y los gusanos planos parece haber vivido hace 800 millones de años lo cual parece efectivamente implicar que hay una evolución desconocida que en el periodo en el precámbrico pasaron cosas que no sabemos que son que nos faltan fósiles más recientemente sin embargo las fechas moleculares se revisaron y son menos abruptamente discordantes digamos no es tan grande como lo que dije recién quienes han revisado las fechas argumentan que dependían del uso del registro fósil de los vertebrados para calibrar el reloj del cambio en el ADN y que los vertebrados y sus genes evolucionan lentamente por lo que las fechas que se utilizan en esas calibraciones daban demasiado antiguo todo el asunto sigue siendo controvertido y ciertamente no se ha dicho la última palabra dice Sterenly pero incluso las fechas más jóvenes dan 600 millones de años con lo cual tiran los ancestros comunes de esos grupos antes del cámbrico bien Gould acepta esto acepta que los orígenes comunes podrían estar mucho antes pero señala que de todos modos la explosión del cámbrico puede ser explosiva básicamente acá están los dibujitos porque podría haber un ancestro común y que los cambios ya han sido graduales o podría haber un ancestro común pero estos dos fueron muy parecidos hasta que de golpe en el cámbrico se produjeron casi todas las diferencias es decir si vos te preguntás si hubo o no hubo una explosión del cámbrico que el ancestro común esté metido en el medio del precámbrico no es tan indicativo es indicativo pero no tanto tal como lo dice Sterling que lo dice Gould debemos distinguir entre el origen del linaje y la evolución de su organización corporal y su rol ecológico el reloj molecular si todo sale bien solo indica una fecha para la separación entre linajes esas morfologías pueden haberse desarrollado rápidamente mucho después de la separación el reloj molecular no decide entre esas dos opciones entre la opción en la cual hay una explosión en el cámbrico y en la cual no ahora vamos a ver por qué la explosión está en esta opción y no acá que tiene que ver con la disparidad pero ya lo vamos a ver según Gould los registros fósiles están a favor de que la separación fue mucho antes que las diferentes morfologías evolucionen y eso explica que no encontremos fósiles de protoartrópodos en el precambio digamos que si vos lees literalmente otra vez el registro fósil tenés que optar por esta por esta explicación por la de la explosión entonces ¿cuál es la alternativa 2? la evolución eso es lo que cuenta en Wonderful Life Stephen Sheigull la evolución en el cámbrico fue genuinamente explosiva no es una ilusión tal vez porque la competición era débil en un mundo vacío tal vez porque había menos constricciones en los programas de desarrollo de los organismos digamos Gould dice algo así como que no habían evolucionado todavía las constricciones entonces los bichos tendían a variar de manera más loca la velocidad del cambio en el cámbrico sostenida por Gould no es la tesis más controvertida al respecto de todos modos la idea de que hay una explosión no es tan controvertida Gould lo que sostiene es que la evidencia de la fauna cámbrica cambia nuestra concepción acerca de la concepción de la vida la idea de que la vida es cada vez más diversa y mejor adaptada que el descubrimiento de Vargas-Shales y de eso se trata el libro cambia la concepción de la vida ¿qué quiere decir que cambia la concepción de la vida? como vamos a ver es un poco ambivo digamos por un lado cambia la concepción que la gente tiene de la evolución la gente que camina en la calle tiene la evolución pero según Gould también cambia la concepción que los biólogos tienen de la evolución lo primero es claro lo segundo no es tan claro como vamos a ver luego hubo dos yacimientos más después de este libro después del Vargas-Shale que son más antiguos y más diversos y que parecen indicar que la explosión fue todavía más explosiva fósiles zarpados unos en China y otros en Groenlandia pues si quieren busquenlos porque son increíbles los fósiles bien entonces paso a contarles un poco qué dice Gould en La vida es maravillosa porque me parece que es un poco más rico que lo que describe Sterling que se fija solo en un aspecto ¿de qué trata La vida es maravillosa? básicamente de Vargas-Shale como lo decía que fue descubierto por Walcott que digamos es un yacimiento que se descubrió como a principios del siglo XIX XX perdón que tiene de especial que es muy antiguo y que tiene fauna blanda lo que dice Gould es que Walcott introduce con un calzador todos los animales en grupos modernos que todos los bichos que encontró en Vargas-Shale que son muy raros los mete dentro de los fila que conocemos hoy dice esto es un artrópodo esto es un gusano esto es un... ¿sí? Por 1973 esto trata el libro Whittington con algunos de sus discípulos cuestiona esto cuestiona la lectura que había hecho Walcott de los fósiles que se encontraron en Vargas-Shale la mayoría de los fósiles de Vargas-Shale dice Whittington y sus discípulos no pertenecen a grupos actuales y deberían incluirse en filas diferentes ¿sí? Y la tesis de Gould es que hay mayor variedad anatómica en esa cantera en solo esa cantera que hoy en toda la vida invertebrada en todo el mundo digamos esa es como la tesis que para Gould tiene que cambiar nuestra concepción de cómo es la evolución que la dice de manera un poquito más técnica en un ratito entonces la obra de Whittington ofrece una reinterpretación radical no solo de Vargas-Shale sino por deducción usando un espantoso uso de deducción de toda la historia de la vida incluida la de nuestra propia evolución como van a ver como van a ver en esa afirmación hay un montón de cosas muy heterogéneas metidas estos son los bichitos que aparecen que se encontraron en Vargas-Shale que son definitivamente bastante locos estos por ejemplo son artrópodos creo estos dos pero esto no se entiende qué es fíjense que en la lectura del libro las espinas eran patas y estas cositas eran rayitas y esto parecía ser la cabeza pero a partir de fósiles más nuevos se vio que en realidad se vio va se piensa que lo habían puesto al revés en los dos sentidos que lo habían puesto boca para arriba y la cabeza era la cola bastante lindo y digamos por algo le pongo esto porque siempre lo cita Dani y porque es bastante gracioso y porque va a tener algún significado dentro de un rato el autor que trabaja esto que lo llama Alucigenia es Conway Morris y lo que dice Gould ahí en un pedacito perdido de La vida es maravillosa es imagínese un animal tan formidablemente curioso que recibió el nombre acuñado por su descubridor Simon Conway Morris de Alucigenia por el aspecto extraño y onírico del animal entre paréntesis Simon me dijo en una ocasión que se parecía a algo que había visto en un viaje y no estoy hablando de un viaje a Boston puede ser que esto haya ofendido al muchacho Simon como vamos a ver dentro de un rato entonces ¿cuáles son los objetivos de La vida es maravillosa? tiene dos objetivos diferentes cambiar la imagen de la evolución en la sociedad y un objetivo más teórico más cuestionable que tiene implicancias sobre la contingencia la evolución sería todavía más contingente de lo que se creía todavía más contingente de lo que los biólogos creen que es digamos estas dos cosas mezcladas una cuestión que tiene que ver con la comunicación de la ciencia y una cuestión que tiene que ver con tesis relevantes para la biología el texto de probablemente la parte más linda del texto de Hull tiene que ver con lo primero que es con la imagen que hay de la evolución que tiene que ver con las iconografías con las cuales se ilustra la evolución las iconografías familiares de la evolución van todas dirigidas a reforzar una visión confortable de la inevitabilidad y superioridad de los humanos o del hombre es decir del macho adulto etc. Siempre se ilustra la evolución con un dibujito como este Hull pone un montón de ejemplos de chistes y cosas que se hacen con esa imagen de la evolución que es lo que se refleja en esa iconografía aunque se juegue con ella la idea de escala natural o escala del ser que hay un progreso lineal la evolución fíjense que no tiene una imagen de ramificada sino que hay un bicho que va cambiando como si fuese lineal como si fuese Lamarckian los organismos se usan organismos presentes como antepasados esto es bastante zarpado pero se pone un chimpancé como en el comienzo y además parecen sugerir algún tipo de incremento en la perfección con lo cual juegan los chistes porque siempre o directamente hay algo que es más perfecto o hay algo que es menos perfecto como un escocés metido en el medio de la evolución o un terrorista o qué sé yo o juegan con que terminás agachado en una computadora entonces hay un juego con que es más imperfecto y eso es súper interesante cualquiera que esté interesado en enseñar o comunicar evolución tiene el problema de que la palabra evolución implica progreso implica despliegue o algo por el estilo y hay que revocar esa idea y esa idea es muy fuerte por ejemplo si vos tirás evolución en imágenes de Google te tirás todas todas todos son pero vamos a buscar uno que no lo sea bueno acá hay un desarrollo antigenético pero casi todos siguen la iconografía de a los Pokémon ¿dónde están los Pokémon? milagres tres tres esta ok pero fíjense que hay creo que solamente esta es Arbórea yo diría que la forma de graficar la evolución tiene que ser un árbol típicamente sin embargo digamos siempre se la grafica de este modo y casi todos son los chistes boludos estos en donde alguien se vuelve más boludo con el tiempo bien y eso está reforzado por cosas como esto esto es el experimento que propone Gould en el libro como vamos a ver que es que habría pasado si no hubiera caído si no hubiera caído el meteorito ¿saben qué es esto? es la película The Good Dinosaur de Pixar que siempre tienen algunas cosas medio raras ahora están sacando una película de llamas Alma ¿y qué pasa? ¿qué es lo que va a pasar si no cae el meteorito? ¡ay! ¿por qué se me fue? por supuesto los dinosaurios aprendieron a labrar la tierra riegan no sé cómo se puso ese palo en la espalda del cineosaurio que es fisiológicamente igual a los otros y lo más curioso de todo hay humanos pero se comportan como perros bueno eso está es como todo lo que está mal acerca de la evolución pensar que hay una dirección que llevaba a los dinosaurios a labrar la tierra y pensar que la existencia humana era inevitable y evidentemente digamos cuando vos comunicás ciencia tenés a pizza jugándote en contra no joda bien según Gould esta idea de la iconografía clásica se mete adentro de la iconografía que los científicos mismos utilizan y está en la idea de árbol esto ya es más cuestionable ya empieza a ser más discutible todo lo anterior es clarísimo están de acuerdo la vida es un arbusto que se ramifica copiosamente continuamente podado por la extinción la mayoría de la gente puede saber esto como una frase que hay que pronunciar pero no como un concepto arraigado y profundo de comprensión y aquí que cometamos dos errores uno es tomar una ramita a punto de extinguirse como el caballo y mostrar el cambio producido desde el ancestro como un único camino esto ya no es algo que hacen los que hacen publicidades o los de Pixar sino que es el modo en el cual se ilustra la evolución en libros de texto en donde vos mostrás como la pata del caballo fue acercándose a a la pata actual ejemplo y por otro lado la misma idea de árbol de la vida con un tronco que se diversifica en cada vez más ramas para Gould también está infectada por la idea de evolución como progreso ¿sí? más cuestionable la iconografía del cono de diversidad creciente de lo que se queja Gould es que la idea de que hay una ramita sola abajo y después cada vez va agrandándose la dimensión horizontal refleja diversidad ¿sí? cada vez la diversidad parece incrementarse y de hecho cada vez se incrementa la diversidad eso parece haber ocurrido la dimensión vertical suele leerse como progreso de lo más simple y primitivo a lo más complejo y avanzado una forma más sofisticada de mantener nuestro lugar privilegiado en la naturaleza Walcott introdujo todos los fósiles Walcott es el que había descubierto Barger Shea y lo que hizo fue introducir todos los fósiles en grupos conocidos porque tenía en su mente este el árbol este la revisión de Whittington implica que había menos especies había menos especies había menos diversidad pero más diseños corporales puede ser que ahora haya más especies pero son iteraciones del mismo plan básico en el cámbrico había menos diversidad y mayor disparidad ¿sí? por eso el dibujo que propone Gould es este diversidad es el número de especies en ese momento la diversidad parece haber crecido desde el cámbrico disparidad es una medida de la diferenciación morfológica y fisiológica entre especies en el cámbrico había más diferentes tipos de artrópodos que ahora había más tipos de artrópodos en el cámbrico que ahora es el caso más claro por ahí entonces la razón por la cual Whittington vio solo filas conocidas es porque metió todo dentro de este árbol tenía esto en su cabeza y no esto cómo esto se relaciona con la idea de progreso y la coreografía clásica no está tan claro al menos para mí no hay una relación directa una cosa es pensar que hay un progreso hacia la perfección y otra cosa es que cada vez hay más disparidad es un tipo de progreso muy diferente bien y lo mismo ocurre a niveles más altos no solo de los artrópodos la mayoría de las subdivisiones entre animales son los las subdivisiones mayores entre animales son los filas cada filum es una forma distintiva de fabricar un animal en el cámbrico se encuentran animales que no pertenecen a ningún filum actual todos los filas actuales están en el cámbrico y hay varias filas que no existen ¿se entiende? uno encuentra todos los filas del presente en el cámbrico pero en el cámbrico ve filas que no están en el presente y por este es el dibujo correcto esto no implica la lectura progresiva del eje vertical puede pensarse digamos esto no implica que sea incorrecta la lectura progresiva del eje vertical puede pensarse que los que sobrevivieron son más complejos y más perfectos puede pensarse que estos que se extinguieron sencillamente eran más nabos que los que sobrevivieron pero el nuevo árbol de la vida según Gould sugiere algo que el otro impedía digamos tener esto en mente al menos te vuelve plausible una imagen diferente a la idea de que sobreviven los más aptos quizás la extinción es aleatoria y depende de catástrofes impredecibles quizás sobrevive el que tenía un rasgo surgido por otro motivo exceptándolo para las nuevas condiciones parecido a lo que decía con lo de las especies quizás hay un evento más aleatorio jugando en las extinciones la misma idea que la misma discusión que con los dinosaurios los dinosaurios estaban bien pero el meteorito los extinguió los que estaban retrocediendo entonces y acá viene la parte más famosa y conocida de la vida es maravillosa la que apareció citada de Good Dinosaur Gould propone un experimento mental por el cual ahí está Lola corriendo arriba a la derecha si rebobinaras la cinta de la vida hasta Vargas Shades metáfora que quedó anticuada pero antes las cintas se rebobinaban y hacían si rebobinas la cinta de la vida hasta Vargas Shades si ocurre lo mismo si ocurre lo mismo si hoy estaríamos acá charlando entonces es que ocurre lo que tendría que ocurrir si ocurre algo completamente diferente parece que no hay predeterminación ni posibilidad de predecir el surgimiento de la inteligencia autoconciente por supuesto Gould va a defender la segunda opción ¿hay alguien hablando en el chat? perdón no sé si alguien entró y no lo vi igual fue Luis que dijo que se tienen que dar clases estaba saludando pero ahora me agarró miedo a que alguien haya entrado y yo no le esté bueno pero no sé no creo bien esa es la experiencia crucial que propone Gould ¿no? digamos rebobinar la cinta de la vida y fíjate qué pasa si hoy está dominado el mundo por alusigenias o si está dominado por mamíferos con el árbol nuevo si una diezmación general y aleatoria sobre un conjunto mucho mayor de posibilidades iniciales determinó el modelo de la vida futura incluyendo nuestra propia posibilidad se vuelve más probable la segunda interpretación y el papel del azar en la evolución Vargas Sheis dice Gould al hacer esta segunda interpretación inteligible mediante el experimento hipotético de la cinta promueve una concepción radical de las rutas evolutivas y de la predictibilidad de la evolución será un cambio radical según Gould esto no es el reino de la aleatoriedad yo dije un papel más grande de la aleatoriedad pero eso no es correcto según Gould sino es la contingencia que es según Gould un punto intermedio entre el determinismo y la aleatoriedad no implica que la evolución no tenga sentido los caminos evolutivos pueden interpresarse luego de ocurridos lo que implica según Gould es que no pueden predecirse que si uno estuviera ahí en esa en esa fosa en Vargas Sheis en ese momento en que todos esos bichos estaban vivos no podría decir a quién le iba a ir bien y a quién le iba a ir mal el personaje principal del texto de Gould aparece al final del texto es este gusanito chiquitito que se llama Picaia que Walcott había metido entre los gusanos poliquetos y Conway Morris el muchacho este que también le puso el nombre a Lucigenia recibió Picaia junto con su asignación de gusanos de Vargas Sheis para su tesis al estudiar los aproximadamente 30 ejemplares entonces conocidos llegó a la firma y conclusión de que se trata de un cordado que ese bichito es un cordado y que es el único cordado en esa fosa después creo que aparecieron más y este es el final del libro de Gould creo que es el final desde luego no estoy afirmando que el mismo Picaia sea el antepasado real de los vertebrados ni seré tan necio como para asegurar que todas las oportunidades para un futuro con cordados se concentraban en Picaia en el cámbrico medio otros cordados todavía no descubiertos pudieron haber vivido en los mares cámbricos pero sospecho por la rareza de Picaia en Vargas-Shade y la ausencia de cordados en otros del paleozoico inferior que nuestro tipo no duraba entre las grandes historias de éxito en el cámbrico y que los cordados se enfrentaban a un delicado futuro en la época de Vargas-Shade entonces ¿qué ocurriría si uno rebobina la cinta de la vida y la vuelve a tocar? o rebobina la cinta de la vida y aplasta al Picaia lo que podría pasar es que una uno de esos pilas que se extinguieron se vuelvan dominantes esa es como la idea que propone Wood la idea de la diezmación como una lotería convierte la nueva iconografía de Vargas-Shade en una concepción radical sobre las rutas de la vida y la naturaleza de la historia dedico a este libro a explorar las consecuencias de esta concepción que nuestra pobre e improbable especie encuentra regocijo en su cajilidad y buena fortuna recientes hay alguien con el menos sentido de la aventura o el más débilmente vacilante respeto por el intelecto que cambiara alegremente el antiguo confort cósmico por una mirada a algo tan fantástico y maravilloso y sin embargo tan real como Paviña es el final del libro frase muy bonita y es eso Paviña bien vuelvo a el camino digamos hice un camino más largo con el libro porque después lo retomo por algunas razones y vuelvo a Sterenly Dawkins y Mark Ridley Ridley creo que es un ex alumno de Dawkins según dice no lo sabía lo dice Sterenly creen que el patrón que Bull señala de la historia de la vida la idea de que hubo más disparidad y luego más diversidad que plantea el misterio de por qué no surgieron nuevas pilas está mal según Ridley caracteriza eso en este en esto que me parece que es una reseña del libro de Bull no alcanzo a leer ahora como una falacia retrospectiva Ridley la idea es que cuando vos mirás al pasado y te encontrás más pilas eso es un artefacto de cómo nosotros hacemos sistemática y cosas por el estilo no es que sea indicativo de que hay mayor disparidad ahora lo vamos a ver Ridley es escéptico de la visión sobre la que descansa la idea él es cladista los cladistas piensan que no es posible o no tiene sentido medir similaridad piensan que las clasificaciones solo determinan relaciones genealógicas entonces sospecha de la noción de disparidad recuerden que la disparidad tiene que ver con alguna medida que te permite decir cuán distintos son los esquemas corporales fisiológicos de los bichos cuán desemejantes son el juicio de disparidad depende de nuestra sorpresa al ver organismos como paviña o paviña y está basado en lo que para nosotros humanos es sorpresivo es subjetivo no es un hecho acerca de la historia de la vida para que la cuestión de la disparidad sea objetiva debería haber una respuesta objetiva en base a qué rasgos vamos a medir la disparidad por qué cantidad de patas en artrópodos lo es es un rasgo interesante para medir disparidad pero no la cantidad de pelos en la nariz en primates Gould piensa que lo que dice Ridley es un desafío difícil de responder cuáles son medidas objetivas de la disparidad y cuáles no pero piensa que se puede responder no conozco el detalle de la discusión ni de lo que dijo de hecho esa es la respuesta de Gould a la reseña de Ridley que no hay canceler es más dice los clavistas piensan que puede haber se puede explicar por qué las maravillas de Vargas Gould son tan raras no solamente es que poner en duda que la disparidad dependa de medidas subjetivas sino que además vos podés explicar y podés decirte que eso es lo que va a pasar que lo que pasa cuando analices bichos muy pasados es que vas a encontrar filas que no vas a poder meter en las filas actuales la idea es que eso ocurre por algo propio de la evolución sin necesidad de postular cambios en los mecanismos de evolución es esperable que las clasificaciones que armamos para pensar a los organismos presentes fallen cuando las aplicamos al pasado esa es la idea que está desarrollada en este libro el ejemplo de Noll el ejemplo está presentado en términos cladistas yo lo que hice es tratar de espero haber logrado tratar de limpiarlo de cladismo a ver si se entiende el ejemplo de Noll se centra en la evolución de los artrópodos y un posible linaje hermano que son los gusanos nematópodos si estos son hechos de hechos especies hermanas hubo un linaje que dio lugar a los artrópodos y a los nematópodos y a ningún otro organismo vivo actual los artrópodos y los nematópodos tienen algunas características en común comparten una cutícula y ciertas características de desarrollo y moleculares pero el ancestro común no es ni un gusano nematópodos ni un artrópodo las características que hoy caracterizan a los artrópodos perdón por la redundancia se fueron desarrollando poco a poco no es que parecieron todas juntas un artrópodo es un bicho que tiene un exoesqueleto que tiene segmentación extremidades articulares y articuladas y algunas cosas más pero esas tres cosas no aparecieron juntas en un bicho no se fueron desarrollando de a poco los animales que están entre el origen común y el artrópodo que tiene todas las características actuales de los artrópodos tienen que haber sido muy diferentes a los artrópodos actuales tienen que haber sido parecidos en algunas de las características pero no en tanto no en todas se entiende la idea te encontrás no me acuerdo cuál es el orden que dice Sterling por el cual que aparecen pero te podés encontrar un bicho que tiene exoesqueleto pero no está segmentado si es que ese fue el orden no me acuerdo los nematópodos desde el punto de vista de los artrópodos son muy raros no tienen casi ninguna de las características de un artrópodo pero además el grupo de artrópodos con todas las características de los artrópodos además del grupo de los artrópodos con todas las características de los artrópodos hubo ramas de animales que evolucionaron de la rama que separó a gusanos y que vivieron mucho tiempo antes de extinguirse y eso es probablemente lo que haya pasado con opaviña y anomalocaris que eran básicamente artrópodos con algunas de las características de los artrópodos y otras que no llegaron a adquirir todas las características de los artrópodos entonces debemos esperar que estos primeros animales amplíen nuestras categorías biológicas incluso si los mecanismos evolutivos que los construyeron son exactamente los mismos que los que construyeron las numerosas especies de moscas de la fruta en el archipiélago haboyán esto está contado como algo que ocurre de la cladística misma y como una consecuencia de la cladística misma no sé si tiene sentido por fuera de la cladística no sé si Ari vos lo seguiste o no o si podés hacer un desarrollo de esto o algún comentario al respecto de esto Ariel no sé si está en este momento sí como que o sea no sé qué es lo que querés no porque porque supuestamente esto sale de el cladismo no la idea es que si vos traés a los árboles cladistas actuales le sumás al árbol de artrópodos le sumás esos artrópodos raros te bardean todas las clasificaciones que es esperable que te las bardeen sencillamente porque tienen características que no están en los artrópodos actuales algo por el estilo eso está dicho de manera más técnica qué sé yo o sea en general los fósiles te bardean las clasificaciones porque tienen muchos datos faltantes entonces los podés meter en muchos lugares y eso hace que te colapsen pero esto no es por los datos faltantes sino porque de golpe tenés un artrópodo que tiene no me acuerdo no me acuerdo los casos pero tenés un artrópodo que tiene algún rasgo que es rarísimo para un artrópodo pero claro es raro para un artrópodo actual claro pero si si sumás a los nematodos a esa clasificación probablemente se te vuelva a ordenar ¿o no? ¿eso es lo que planteás? ¿quién? ¿arío? vos no, no vos digo que si solo mirás en el ancestro del artrópodo sin no, o sea básicamente la idea es que si vos tenés las clasificaciones que están realizadas a partir de los artrópodos presentes de golpe te aparece un artrópodo en el cámbrico y decís esto no lo puedo meter en ninguna clasificación que tenga ahora es un artrópodo pero digamos es un tipo de artrópodo que no existe eso que según Gould claro eso que según Gould es una muestra de que había más disparidad según Nol que es un cladista dice es lo que te va a pasar en casi cualquier lugar en el que mires porque son las ramas que no llegaron al presente y por las cuales no hicimos los pilas no sé o sea es muy probable que no tengamos mucha data de como los clados muy basales de la mayoría de los grandes grupos supongo que si los meteste saldrían otros no sé familias órdenes pero lo que fuese bueno pero según Nol eso implica además que no es cierto que haya más disparidad sino que el modo de clase bueno ahora vuelve a aparecer de otros modos esto mismo Dawkins piensa que Gould sufre de otro tipo de ilusión los artrópos se dividen en cuatro ramas y lobites insectos crustáceos y araníos y lobites ya no hay los sistemáticos identifican esos animales sobre la base del patrón de segmentos corporales números de extremidades y philips de los segmentos no sé qué es ¿alguien sabe? bueno hay una característica de los segmentos que no sé cuál es los artrópodos en artrópodos el exoesqueleto no es interesante para la sistemática porque se encuentra en todos ellos digamos si vos querés hacer sistemática de artrópodos ni mirás el exoesqueleto porque todos tienen exoesqueleto el número de segmentos es poco infirmativo porque varía mucho digamos en artrópodos tenés bichos de tres de cuatro cinco no es relevante varía demasiado no es que mirando eso vas a hacer buenas clasificaciones les leo igual lo que dice Dawkins en el principio de la reseña la vida maravillosa es un libro hermosamente escrito y profundamente embrollado hacer una descripción técnica de las anatomías perdón hacer una descripción técnica de las anatomías de los gusanos y otros inconspicuos habitantes de un mar de 500 millones de años de antigüedad es una exhibición de destreza literaria pero la teoría que Stephen Shug Shagul esgrime desde sus fósiles es una lamentable conclusión y sale con los tapones de punta ese está lindo escrito pero es todo un bolazo bueno entonces si estás haciendo clasificaciones de artrópodos la cantidad de segmentos no sirve porque es demasiado variable el exoesqueleto no sirve porque es universal entre los artrópodos entonces tenés que fijarte en rasgos que no cambien tanto como los segmentos pero cambien más que el exoesqueleto algo por el estilo les interesa el número de segmentos de la cabeza por ejemplo o el patrón de segmentación de las patas ¿por qué? Dawkins dice por ninguna razón más que son útiles para hacer clasificaciones dentro del grupo de artrópodos porque no cambian tanto ni cambian tampoco porque son conservadores pero no tanto una vez que aparecieron en el linaje no cambia mucho y no aparece mucho en otros linajes por lo que es un buen indicador de pertenencia al linaje Gould toma esos rasgos para medir la disparidad pero esos rasgos no son elegidos por su importancia intrínseca sino porque son buenos indicadores genealógicos dentro del grupo de artrópodos pero podrían ser accidentes congelados podrían no tener ningún significado incluso digamos o sea lo que está diciendo Dawkins es no hay medidas de la disparidad que sean objetivas vos estás usándolas las estás las estás llevando al pasado pero la razón por la cual las tenés es porque son útiles dentro de un grupo ¿se entiende? incluso si hubiera medidas de disparidad genuinas la decisión de utilizar los rasgos que se utilizan en el presente como indicadores de genealogía ¿qué? bueno no sé puse cualquier cosa pero la idea es no es razonable utilizar los rasgos que se utilizan como indicadores de grupos en el presente en el pasado otra vez no puedo medir no puedo medir si esta crítica es buena parece buena parece estar diciendo algo que es interesante pero me supera les leo son tres paguitas del resto de la de la reseña de Dawkins porque veníamos con este estilo de tratar de mostrar las cosas que se dicen entre ellos para entender por qué hay una pelea también les leo bueno ahí retorno no importa les leo desde la mitad en 1958 el paleontólogo James Proud publicó el siguiente notable argumento la evolución tiene que haber sido cualitativamente diferente en las primeras eras geológicas puesto que en aquel tiempo aparecían nuevos filas actualmente solo surgen nuevas especies la falacia es patente todo nuevo filum tiene que comenzar con una nueva especie Bruch unía así el extremo del encaje de Walcott considerando los animales antiguos con la mirada retrospectiva de un sólogo moderno animales que en realidad probablemente eran parientes cercanos eran empujados a filas separados a causa de que compartían rasgos diagnósticos clave con sus descendientes más divergentes también Gould aún si no revive precisamente la afirmación de Brout es presa de su propio encaje es decir lo que dice Dawkins es efectivamente Walcott usó un encaje pero Gould está usando un encaje diferente pero también es un encaje también está encajando animales en grupos actuales en un sentido diferente porque usa estos diagnósticos presentes cómo cómo podría Gould apoyar adecuadamente su afirmación de que la fauna de Vargas Shales es súper diversa sería el trabajo de muchos años y podría no llegar a nunca resultar convincente debería llevar sus instrumentos a los animales mismos desprejuiciados respecto de las preconcepciones modernas acerca de los planes corporales fundamentales y de la clasificación el indicador genuino de cuán de semejantes son dos animales es cuán de semejantes son en realidad Gould prefiere preguntar si son miembros de fila conocido miembros de filas que se hicieron en el presente pero los filas conocidos son construcciones modernas la semejanza relativa con los animales modernos no es una manera sensata de juzgar cuánto se asemejan entre sí los animales cambios o paviña con sus cinco ojos sobre el morro no puede ser asimilado a ningún film de libro de texto pero puesto que los libros de texto están escritos teniendo en mente a los animales esto no significa que opaviña haya sido de hecho tan diferente de sus contemporáneos como sugeriría su estatus de film separado Gould hace un intento simbólico de responder a esta crítica pero se encuentra paralizado por un esencialismo intransigente por ideales de formas platónicas duro ¿no? pero parece realmente incapaz de comprender que los animales son máquinas funcionales constantemente variables es como si considerase que los grandes pila no divergieron a partir de antiguos hermanos de sangre sino que saltaron a la existencia completamente diferenciados Gould pues no logra establecer su tesis de la superdiversidad incluso si estuviese en lo correcto ¿qué nos diría esto acerca de la naturaleza de la historia? ya ya que para Gould el cámbrico estaba apulado por una mayor cantidad de fila que los que existen hoy en día debemos ser supervivientes maravillosamente afortunados podrían haber sido nuestros ancestros los que hoy se extinguieran en lugar de ello lo que desaparecerían fueron esas extrañas maravillas de Conway Morris a Lusigenia Huicacia y sus amigos estuvimos así de cerca de no estar aquí de no estar aquí eso Gould espera que estemos sorprendidos se parece al título de la reseña que puso Dani ¿no? ¿cuál es el bardo con todo esto? ¿cómo era el título? algo así Gould espera que estemos sorprendidos ¿por qué? el punto de vista que ataca la evolución marcha inexorablemente hacia su pináculo el hombre hace años que no se cree pero su quijotesco ataque contra hombres de paja y su desvergonzada arremetida contra molinos de viento parece casi diseñados para alentar las malas interpretaciones no es la primera vez en una ocasión anterior llegó tan lejos como para escribir que la síntesis neo-darwiniana estaba efectivamente muerta lo que sigue es típico de la publicidad que rodea La vida es maravillosa acá por un paréntesis que no lo entiendo bien dicho sea de paso sospecho que la oración principal fue añadida sin conocimiento del periodista firmante y pone una cita según el eminente profesor estadounidense la raza humana no ha surgido a partir de la supervivencia del más apto ha sido un feliz accidente el que creó a la humanidad no se cita de qué es eso semejante disparate desde luego no se halla en nada de lo que haya escrito Gould pero ya sea que busque o no esta clase de publicidad la atrae con demasiada frecuencia de manera regular los lectores obtienen la impresión de que está diciendo algo mucho más radical y sorprendente de lo que realmente dice la supervivencia del más apto significa la supervivencia del individuo no la supervivencia de los grandes linajes cualquier darwinista ortodoxo estaría contento si las grandes extinciones fueran en gran medida un asunto de azar admito que hay una minoría de evolucionistas que piensan que la selección darwiniana escoge de entre agrupamientos de mayor nivel son los únicos darwinianos que pueden quedar desconcertados por las extinciones contingentes de Gould y quién es el más destacado defensor de la selección a nivel de especies hoy en día lo habéis adivinado atrapado otra vez Gould bueno dice eso ¿cuál es la conclusión de Sterenly del capítulo? la distinción entre disparidad y diversidad parece plausible Sterenly la respeta porque además creo que él hizo trabajos al respecto de cómo medir la complejidad etc. ¿Terenly es el que hizo eso? bueno no me acuerdo pero el reto de Ridley Dawkins no fue respondido no tenemos un buen enfoque acerca de la disparidad ni medidas objetivas para determinar otra vez la idea de Gould se mantiene conjetural esa es la conclusión de Sterenly pero no es la mía yo voy a dar unas conclusiones diferentes que también están inspiradas bueno inspiradas por cosas que leí que me pasaron y también por algo que dice Dawkins esta idea de el revuelo que causa y lo que de hecho causa una publicación como esta de Gould y también otras como también las de Dawkins y las preguntas son las siguientes que es ¿cuál es el registro de las publicaciones? tanto del gen egoísta como la vida es maravillosa ¿cuál es el registro en el que están? ¿son de comunicación de la ciencia? ¿proponen teorías fácticas especulativas? ¿son de naturaleza metateórica en donde se discute el mejor modo de entender la biología? lo son porque Gould eso no lo conté pero también piensa que la biología es histórica que perdón que lo que hace él tiene que ser conocido más como historia natural que como biología entonces porque no hay posibilidad de predecir no hay reflexión metateórica al respecto ¿se defienden enfoques y teorías específicas apelando a argumentos o giros retóricos de manera más libre que lo que permite un paper? ¿se trata de reflexión metafísica acerca de cuestiones que quedan más allá de la teoría de la evidencia empírica? ¿tratan cuestiones ideológicas en donde se involucran posiciones políticas de los autores? y la respuesta es sí en la vida es maravillosa y en el gen egoísta se hace todo esto a la vez y eso queda claro digamos creo que se puede hacer con casi todos estos libros pero vamos a verlo con lo que les hablaba la idea de la contingencia de lo que les hablaba con la vida la idea central del libro este de Bult ¿qué quiere decir que la evolución es contingente? ¿eso es una tesis metafísica confusa compleja? la respuesta es no ¿sí? se suele decir que la evolución es contingente a una serie de características de la evolución que surgieron con Darwin ¿sí? por un lado que la flecha del tiempo es irreversible ¿no? a diferencia de la idea de que la evolución podría ser un proceso que vuelva y ¿cómo se llama eso? un eterno retorno como parece sugerir Lyell en algunas partes la idea cíclico gracias cíclico la idea la idea de que la selección natural solo ve a corto plazo solamente está haciendo cosas para solucionar problemas específicos y cortitos no tiene la mirada a objetivos a largo plazo la idea de que no tiene una dirección no tiene una meta que es lo que se suele decir el sentido en el cual no es la Martiana la idea de que no hay una medida de la perfección objetiva la idea de que no hay progreso todas estas son afirmaciones que uno puede decir de la evolución de Arbuñana y que son claras no implican ningún experimento mental en contra de la idea de escala de ser de Owen y Lamarck por ejemplo en contra de la idea de tiempo cíclico ahí estaba no sé para qué traté de recordar la palabra que la tenía como en Lyell en contra de la evolución como un progreso hacia una meta un objetivo hacia la complicidad o hacia lo que fuere por ejemplo en la Marte contingencia ¿por qué se usa la expresión contingencia? es discutible digamos que es una buena palabra para hablar de estas características pero bueno por un lado digamos es contingencia como opuesto a necesidad no lógica sino nómica no es que son todo lo que ocurre en el mundo es contingente en el sentido lógico nada no hay necesidad lógica detrás de la evolución eso es obvio hay dos sentidos en los cuales podemos sostener que la evolución es contingente por un lado es que es dependiente de eventos biológicamente contingentes ¿qué quiere decir eso? que si cae un meteorito el curso evolutivo cambia ¿sí? es un sentido de contingencia medio raro quiere decir que que caiga un meteorito o no es necesario o es contingente ¿qué sé yo? eso física ¿se entiende? digamos eso lo decidirá el físico o el filósofo de la física Mafalopa como sea digamos eso quiere decir que es contingente desde el punto de vista de la biología o como a veces se dice es aleatorio desde el punto de vista de la biología es medio raro el uso ese de contingencia pero es cierto que el curso evolutivo depende de cosas que no son biológicas ¿sí? como que caiga un cosa y por otro lado también hay una contingencia interna ¿no? en Lamarck el camino evolutivo está fijado por la teoría evolutiva en Darwin no porque no hay tendencias evolutivas y porque dadas las mismas contingencias externas el camino mismo podría variar ¿no? esto es no tan controvertido lo que estoy diciendo ¿no? hay algunas discusiones que no estoy tocando y que uno podría tocar porque hay cuestiones interesantes por ejemplo uno puede hacer predicciones en base a la selección natural si esto fuese extremo no podrías hacer predicciones con la selección natural sin embargo las haces con lo cual hay discusión filosófica interesante para tener y poder elucidar todo esto ¿sí? de todos modos digamos más allá de la elucidación más adecuada que se pueda dar de esto estas cuestiones no son controvertidas ¿no? y esto es cierto incluso si solo hubiese si lo único que condujese a la evolución fuese la selección natural esto que acabo de decir es obvio que hay que incrementar todo esto digamos que hay influencia de las contingencias del azar o de lo que quieras porque además hay otros mecanismos evolutivos ¿sí? todo esto no es una tesis filosófica sino de afirmaciones prácticas contrastables ¿sí? es el reino de hacer ciencia lo otro será elucidar desde la filosofía estas cosas que acabo de decir en el texto de Bull hay al menos mezcladas dos tesis ¿sí? una tesis como decía que está al nivel de la comunicación de la ciencia la comprensión de la evolución en la sociedad implica remover la idea de que la evolución tiene una dirección y todos los componentes que vimos recién y otra es una tesis acerca de la ciencia ¿no? los científicos mismos por un lado digamos hay como dos cosas ¿no? por un lado es esta concepción se filtra en los científicos de algún modo esta preconcepción se filtra en los científicos y otra porque asumir la contingencia tiene implicaciones sobre el tipo de biología evolutiva que se lleva a cabo esto último es lo a lo que Dawkins dice no todo lo que estás diciendo no tiene ninguna novedad y es discutible qué sé yo digamos yo no tengo yo leo uno y me convence y leo al otro y me convence pero además hay otras tesis hay tesis a nivel metateórico por ejemplo no hay teorías acerca del camino evolutivo dice Gould no hay leyes acerca del camino evolutivo es mejor pensar como un historiador natural al tipo que estudia el camino evolutivo necesitas otras herramientas metateóricas eso lo dice en este libro también y esto por supuesto tiene implicancias políticas en Gould en particular el papel de la contingencia no están tan desarrolladas en La vida es maravillosa están mucho más desarrolladas en el otro lado pero sí están en esa frase final donde dice te tenés que emocionar más con la opa viña que con otras cosas bueno en Gould está relacionado con sus enfoques políticos todos todos sus enfoques el experimento de tocar la cinta de la vida de nuevo parece cumplir un rol según Gould en todos los niveles pretendidos sin embargo la pregunta es metafísica la pregunta de qué pasaría si volvés a correr la cinta de la vida es metafísica ¿qué quiere decir eso? que no va a resolver nada si vos tenés una mirada evolucionista de la vida vas a decir los humanos no van a estar es lo más probable pero si vos tenés una mirada en donde la evolución sigue patrones definidos vas a tener otro tipo de respuestas ¿por qué? porque los experimentos mentales hablan más de tus preconcepciones que del mundo es bastante obvio siguen lo que digo digo no podría extender esto y desarrollarlo porque es una cuestión muy interesante el artículo más lindo de Kuhn trata sobre esto o sea el papel de los experimentos mentales en no sé dónde está en la atención esencial y de hecho el experimento que propone Gull cuando lo corren otros da otros resultados entre las personas a las que les da otros resultados está Conway Morris Conway Morris que es uno de los discípulos de Whittington el que estudió a Lucigenia y le puso el nombre porque se había tomado un ácido según Gull y también estudió el Picaya que es con el cual termina el libro Gull la tesis es sobre Picaya digamos es el héroe del libro de Gull es uno de los héroes mejor dicho pero probablemente si hay quien más atención le presta Conway Morris Gull dice se tendrían que ganar el Nobel si hubiera Nobel para este tipo de ciencias históricas en la vida es maravillosa Conway Morris salta como le echa hervida contra Gull y dice la vida es maravillosa ese libro que me trata como un héroe es una basura y salta con bastante fuerza además salta tan fuerte que incluso revisa su trabajo pasado digamos que no sería necesario esto es curioso dice si se nos fue la mano en los trabajos que hicimos con William dice cometimos algunos errores pensamos que un pedazo de animal era en realidad un animal exageramos la diversidad exageramos la disparidad nuevos descubrimientos permiten ubicar esos fósiles extraños en filas reconocidos en algunos casos Wycott terminó teniendo razón entonces algunos de los organismos de Vargas-Shale no son una excepción a la ortodoxia respecto a mecanismos y patrones de la evolución el número de especies se incrementó pero no los pilas o sea sale en contra de la tesis principal del libro y además la tesis como más práctica que se aumentó la disparidad revisando su propio trabajo la contingencia dice con Wayne Morris que surge no de Vargas-Shale sino del credo de Woon acerca de la evolución ese enfoque con su énfasis en el azar y el accidente oscurece en realidad la convergencia evolutiva dado cierto ambiente la vida se moldea para adaptarse la historia la historia está constrenida no todo es posible y da un montón de ejemplos de convergencia esto está en el texto este que cito acá en esta discusión que se dio en Natural History entre Conway-Morris y Woon entonces según Conway-Morris no es tan contingente la evolución porque la convergencia es más importante de lo que se creía ¿sí? ¿qué es la convergencia? rasgos específicos por ejemplo la forma de uso entre tiburones mamíferos como delfines y osteosaurios o incluso y esto le interesa específicamente a Conway-Morris conjuntos de rasgos convergentes ¿no? cada tanto te vas a Australia te encontrás un bicho que es muy parecido al bicho que está en la Patagüe ¿sí? porque no tienen un rasgo convergente sino que tienen un conjunto de rasgos convergentes ¿sí? hay un montón de ejemplos hay un montón de ejemplos no hay tantos ejemplos tampoco con respecto a la cantidad de animales que hay ¿no? pero hay muchos ejemplos haya contingencia o no dice Conway-Morris creo que una fuerte viene haya contingencia o no dice Conway-Morris creo que una criatura con inteligencia y autoconciencia a un nivel del nuestro habría evolucionado aunque tal vez no de un simio sin cola y herida no como tal vez no de un simio sin cola y herida casi cualquier planeta con vida bajo mi visión producirá criaturas vivas que podremos reconocer como paralelas en forma y función a nuestra propia biota pero primero la vida debe surgir y no tenemos idea de cómo un evento tan raro puede ocurrir ¿sí? o sea para Conway-Morris que aparezca vida en un planeta es rarísimo pero que evolucione en vida inteligente parecida en un bicho convergente del segundo sentido ¿no? con nosotros si somos honestos y es el si somos honestos más burdo de la historia que alguien haya escrito a pesar de nuestras apasionantes fantasías acerca de los extraterrestres debemos admitir la posibilidad real de que la vida haya surgido solo una vez y que estemos solos en el cosmos con un papel asombroso y para muchos imprevisto como administradores de todas las demás cosas vivas ¿para quién es imprevisto esto y para quién no? pero si permitiésemos si permitiéramos que la evolución tomara una ruta diferente que la anterior ¿por qué no conceder como Gould no lo hace que otro tipo de ser habría evolucionado para llenar nuestro lugar especial en la naturaleza? bueno Convoy Morris es un católico explícito y algunas cositas interesantes sobre todo por cosas que pasan en este grupo a veces es que es un niño mimado de la Templeton la Templeton le paga este sitio además de que le publicó un libro y tiene unos proyectos le paga este sitio que se llama el mapa de la vida en donde lo que se hace es anotar todas las convergencias conocidas es una lista de convergencias de evolución convergente que está bancado por Templeton y por ejemplo este libro está publicado por Templeton en la parte esta de the big questions science and the big questions la contingencia es una de esas big questions de las que habla Templeton que además bueno no sé si todos están familiarizados con lo que hace Templeton los que no lo estén pueden buscar en el sitio de Amfibio porque algunos de nosotros hicimos una pequeña muestra de cuáles son los objetivos políticos de Templeton y por qué Templeton podría estar interesada en financiar estas cosas Templeton financia investigación científica seria y financia otras cosas que no son serias pero tiene una bueno véanlo en ese documento pero tiene una fuerte intención de meter las big questions en las aulas y eso puede ser leído fácilmente cómo ir en contra de la educación laica en distintos países hacen más cosas que estas pero no lo voy a aburrir por eso bien es novedoso digamos es cierto que los biólogos están desestimando la convergencia o la estaban desestimando es raro porque se sabe que la convergencia es súper importante desde las discusiones desde Aristóteles y que además es engañosa para las clasificaciones reales etcétera de hecho los claristas usan de insumo en sus árboles solo homologías primarias y solo entre ellas se aplica el principio de parsimonia que implica menor cambio evolutivo pero digamos es sabido que la convergencia es fuerte y que te puede llevar a errores entonces hay que prestarle atención o sea es curiosa la idea de que se está diciendo una novedad con la convergencia y de que la convergencia va en algún sentido entonces en contra de la idea de contingencia sería algo que hay que discutir la respuesta de Gould es bastante divertida no sé si leérselas porque es medio larga y no va no va muy al caso ¿quieren que se las lea o no? es muy tarde ¿se las leo? es simpática qué sé yo además está escrita por Gould Gould sostiene que el argumento central ha funcionado bien en la década desde la publicación de Wonderful Life tanto por una razón general como por una razón específica la general incluso los oponentes más fuertes admitan que en menos de 20 millones de años desde el inicio de la exploración cámbrica hasta la deposición de Vargas Shales la vida de los invertebrados marinos alcanzó un rango completamente moderno y que en más de 500 millones de años de evolución subsiguiente no ha cambiado en absoluto el alcance de la variedad anatómica básica en ese contexto cómo se puede ver el cámbrico temprano como algo más que un momento único de explosión digamos lo que dice Gould que es interesante es ojo mi defensa de que una explosión cámbrica no depende de que haya nuevos filas alcanza con que se hayan producido los que existen en el presente eso también es una respuesta a Dawkins hasta donde veo y a la idea de poner en duda la disparidad la explosión cámbrica no se pone en duda y la cuestión específica es muchos de los organismos de Vargas Shales y otras criaturas cambriarias tempranas son más extrañas de lo que Combo y Morris sostiene y que varios de sus vínculos con los grupos modernos siguen siendo fantasiosos en el mejor de los casos sigue sosteniendo que había más disparidad segundo Combo y Morris dice Gould basa la repetibilidad de la revolución en la importancia de la convergencia pero le ha dado a la convergencia un rol exageradamente prominente por tres razones primero como fenómeno sorprendente la convergencia atrae nuestra atención pero creo que a menudo sobreestimamos su influencia casi todos los libros de texto enfatizan las convergencias notoriamente notables perdón de varios mamíferos australianos con sus contrapartes evolucionadas independientemente en continentes del norte cuando visité Australia por primera vez esperaba que esas demostraciones de convergencia me abrumaran pero encontré el fenómeno opuesto singularidad y diferencia con la convergencia como una rareza destacada en la edificación de los libros de texto es decir hay tanta convergencia de eso es curioso porque concede que si hubiera mucha convergencia eso iría en contra de la contingencia eso para mí es inadecuado digamos contingencia y convergencia no parecen tesis que conviven los ejemplos los ejemplos más destacados de convergencia se basan en un sustrato anatómico heredado que evolucionó por rutas ordinarias de circunstancias historias altamente contingentes e irrepetibles por ejemplo las alas de los murciélagos aves y pterosaurios son convergentes pero todas esas estructuras evolucionaron a partir de extremidades anteriores de vertebrados de diseño heredado similar no desde cero al reproducir la cinta de la vida de los comienzos de Vargas qué probabilidades podrían alguien en la evolución de tales extremidades anteriores sin ninguna criatura ancestral que tuviera los precursores de esas estructuras vuelve a insistir en que las convergencias se producieron después porque existen precursores de las convergencias pero porque los habría en el pasado insiste en que si haces el experimento obtendrías cosas diferentes y c la evidencia de convergencia requiere múltiples casos de evolución independiente mientras que el ejemplo que todos llevamos más cerca de nuestros corazones y que engendra el impulso emocional en este debate la evolución de la conciencia del Homo Sapiens sigue siendo un ejemplo singular si la conciencia compleja ha evolucionado solo una vez en el limitado dominio de la evidencia conocida cómo puede alguien defender la inevitabilidad de su evolución convergente y le pega más específicamente al punto de si lo que te interesa es la evolución de la conciencia no parece ser algo que surja todo el tiempo y responde con estas frases guldianas me sorprende que al parecer Convoy Morris no capte las preferencias personales igualmente fuertes e inevitables incrustadas en su propia visión de la vida especialmente cuando termina su comentario con el argumento altamente idiosincrático de que la vida podría ser exclusiva en la tierra en el cosmos pero esa inteligencia a nivel humano seguirá predeciblemente si la vida ha surgido en cualquier otro lugar la mayoría de las personas incluyéndome a mí harían el argumento opuesto basado en interpretaciones habituales de probabilidad la vida de origen parece razonablemente predecible en planetas de composición terrestre mientras que cualquier vida particular incluida la conciencia a nuestro nivel parece contingente y arriesgada no sé de qué otro modo interpretar el hecho cardinal de que la vida se originó en la tierra casi tan pronto como las condiciones ambientales permitieron tal evento una indicación aunque seguramente no una prueba de una expectativa razonable y predecibilidad mientras que la conciencia ha evolucionado solo una vez y en un linaje marginal entre tantos millones que han adornado la historia de nuestro planeta una indicación aunque de nuevo no es una prueba de que tal fenómeno no debe ser inevitable la reversión peculiar y no defendida de Conway Morris de estos argumentos habituales sobre la probabilidad puede surgir únicamente de su credo personal y yo valoraría su intención explícita de las fuentes de sus propias creencias no examinadas valoraría su atención toda grandeza científica debe integrar los datos externos con el poder interno de una visión fructífera de la vida cuanto más iconoclastas mejor porque el señor solo sabe que la tradición y la estupidez oculta son las mayores barreras para la comprensión ampliada muy lindo ¿no? este es el berrinche entre Conway Morris y Bull llegué a esta me puse a leer esto y me puse a pensar en estas cosas porque está este libro de losos que me llegó para reseñar que se llama Destinos Improbables en donde justamente discute la contingencia en la evolución losos es un científico súper importante que hizo cosas súper lindas e interesantes en Lizard y que trabaja sobre la predecibilidad predecibilidad de la teoría de la selección natural sostiene es mucho más rápida de lo que se creía la selección natural y uno puede hacer un montón de predicciones en el libro entonces lo que hace el primer capítulo se llama The Good Dinosaur por la película de Pixar que les mostré cuenta cómo se sorprendió frente a la película después cuenta que está la posición de Conway Morris que debería que básicamente sostiene la idea de la película incluso si cambian eventos contingentes vuelve a surgir la vida digamos tiene la imagen de la película por eso se llama así el capítulo él se hace la pregunta bueno yo defiendo por un lado que la evolución es predecible y hago predicciones con la teoría de la selección natural hago un montón de predicciones saco un montón de predicciones de lo que pasa con una lizard cuando lo tirás en una isla eso implica que la evolución es contingente implica que tiene razón Conway Morris y después de un largo camino que sobre todo en la parte en la que habla de los experimentos de la teoría de la selección natural es alucinante lindísimo la parte del libro que habla de experimentos de teoría de la selección natural es hermosa y va en contra de la idea ridícula de que no podés hacer experimentos con la teoría de la selección natural es súper importante lo que termina diciendo básicamente es que no que obviamente Gould tiene razón porque si bien haces predicciones las predicciones no implican que podrías predecir que surja una especie es más de detalle dice algunas cosas más detalladas pero básicamente la idea es esa por ejemplo cuenta un experimento hecho con frascos y es que de Chia Coli no me acuerdo en donde usan un montón de frascos y hacen un experimento con muchísimas generaciones y en casi todos los frascos pasa lo mismo digamos la evolución sigue camino bastante predecible pero hay uno que pasó cualquier cosa entonces básicamente lo que dice al respecto de la contingencia a losos es la evolución es bastante predecible pero un frasco te puede sorprender y eso ya puede hacer que el curso vaya para cualquier lado el punto que me interesa a mí o el punto que me interesó destacar en la reseña que hice de este libro que salió publicada es que hay que separar los objetivos pretendidos del libro de losos y lo que de hecho hace el libro de losos por un lado el libro de losos muestra que la teoría de la selección natural puede ser contrastada experimentalmente contra lo que suele pensarse por fuera de la biología evolutiva y a veces en la filosofía de la biología digamos que es un pero por otro lado digamos él pretende defender la contingencia pero en el camino lo que hace es poner en pie de igualdad a Conway Morris con Gould en ese aspecto ojo Conway Morris es un científico que hizo un montón de cosas después siguió haciendo cosas importantes en su área pero que en ese aspecto en el aspecto de la idea de que si subvinas la cinta de la vida vuelve a salir un humano y es una voz minoritaria digamos realmente va muy en contra de lo que es la percepción típica de la biología de lo que es la evolución no pensar que vuelve a salir un humano ¿de acuerdo? pero lo que hace en este libro es ponerlos en pie de igualdad dando la sensación de que existe esa posición en la biología y dando la sensación de que existe una polémica acerca de la contingencia caracterizada como la como la caractericé ¿sí? como esos principios fácticos y o sorpresa los os tiene temperamento lo cual no implica nada de los os y del trabajo que hace los os ¿sí? sí explica por qué está dando esta discusión y por qué este libro que podría haber tratado sobre la evidencia experimental y la teoría de la selección natural trata sobre la contingencia yo creo que eso lo explica si lees el libro queda claro que esos dos capítulos finales del principio son casi descolgados y que la existencia está dando por supuesto se vende mucho más este libro que el otro ¿en dónde estudié así? ¿cuál es la conclusión de todo esto que yo quisiera sacar? es básicamente no podés escribir un libro de divulgación científica que mezcle todo lo que mezclan los libros de Dawkins y de Gould porque si vos lo que querías era cambiar la concepción que tenía la sociedad de la evolución te salió el tiro para la culata si vos querías hacer análisis metateórico del estado de la ciencia actual te salió el tiro por la culata si vos querías defender un cambio radical en la construcción de la vida lo que hiciste fue abrir un tipo de discusión que no querés tener que no quería tener ¿sí? digamos no me parece raro que alguien le haya dicho hice el experimento mental Gould y a mí me vuelve a parecer los humanos porque es lo que pasa cuando haces metafísica ¿sí? la metafísica está corregida solo por las intuiciones previas ¿sí? entonces ¿qué es lo que me parece interesante preocupante que habría que trabajar que es un espacio para trabajar es la eliminación de la metafísica de la comunicación de la ciencia y esto último está en honor de ese que ready ready meito bueno capítulo 8 quedaron destruidos ¿algún comentario? ¿se sabe qué respondería Dawkins a este experimento mental? no sé sí supongo que diría que pensar que surge un humano es una locura antideruginante de hecho lo que dice Dawkins es que no hay ninguna novedad detrás de la tesis del libro digamos que lo que derroca es la imagen chauvinista de que salen los humanos que los humanos son pero que eso es un problema no de los biólogos cualquier biólogo lo sabe no es un problema en todo caso creo que esa sería la idea y digamos ¿y qué hay que hacer con Combo y Morris? ahí coincidirían Dawkins no hay que sentarse a discutir sentarse a discutir es perder digo esa es una expresión que de hecho usan perdón lo dicen no lo dicen del diseño inteligente no lo dicen de Combo y Morris lo dicen del diseño inteligente o Dawkins dice que Gould se lo dijo respecto al diseño inteligente bueno nos saludamos estuvo estuvo buenísimo estuvo mucho para estudiar yo tengo un comentario con respecto a al énfasis que le pone Conbo y Morris a las convergencias porque o sea para mí tiene lógica basarse en las convergencias morfológicas que tienen diferentes especies para en respuesta a historias similares o ambientes similares pero por ejemplo cuando hablamos de convergencia de de la vida autoconsciente por ejemplo yo no se me ocurre en respuesta a qué sería ese surgimiento de la conciencia me pregunto cuál sería digamos lo que hace que surja inefectiblemente la vida autoconsciente en el universo para qué cuál sería el sentido si es que hay alguno y cuánto va a durar y cuánto va a durar exactamente para mí en Dawkins no lo tengo tan claro en Dennett que es el bando de Dawkins hay una cuestión de él ve a la conciencia como adaptativa y como que como que resuelve problemas digamos como explicable a través de una historia adaptativa pero no piensa que que esa adaptación tenga que haber surgido necesariamente en cualquier mundo digamos sino que en nuestro mundo hubo determinada historia que llevó a que surgieran a determinados bichos determinados problemas y bueno hubo presiones selectivas que llevaron al surgimiento de la conciencia no que tenga que haber surgido necesariamente o sea no es en terminología de Dennett sería lo que él llama un buen truco que es algo que la selección puede descubrir y redescubrir muchas veces porque en muchas ocasiones sirve pero no es lo que él llama un movimiento forzado que es algo que sí o sí tiene que pasar porque no hay otra posibilidad no pero además digamos hay convergencias que ocurren un montón de veces porque hay problemas ambientales que tienen muy pocas soluciones ejemplo forma de uso en el mar digamos cuántas formas de bichos que quieran ir rápido puede haber en el mar y si tenés una solución que es que se repite y se repite piense la cantidad de convergencias respecto a la forma de las cosas que nadan o variantes ecológicas que cumplen la misma función en ecosistemas en diferentes partes del mundo y demás pero la conciencia es como algo que no se me ocurre porque podría haber surgido de forma no contingente digamos pero yo supongo que la tesis de Conway Morris debe ser rarísima para casi cualquier biólogo ¿no? supongo digo ¿no? sí seguramente o sea la de Conway Morris es como una cosa da la impresión de ser una cosa religiosa disfrazada de manera bastante burda ¿no? es como como medio decirte de alguna manera o sea en el fondo te está diciendo tienen que haber aparecido algún bicho que pueda recibir el alma te está diciendo claro 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 tiene que ver también con su hay que violar con Conway Morris es católico y cuando estuvimos viendo lo de Tempe también que estuvo haciendo un trabajo de preparar o sea darle argumentos científicos o semi-científicos a a religiosos a sacerdotes o sea el tipo está metido en eso no es una cosa no es simplemente que tiene un sesgo por sus creencias el tipo está más metido que eso en la cuestión de de justificar su parte religiosa entonces a mí me da esa sensación como que él está preparando el terreno para decir algo así como bueno esto el espíritu humano el alma lo que sea está en nosotros pero necesariamente tiene que existir en el mundo que no es lo mismo que encontrarle funciones a cosas como la conciencia o poder explicarlo de manera adaptativa Pero igual él ya tiene una historia digamos de ser religioso de antes de todo esto o quizás está encontrando herramientas teóricas para ahora que está financiado por Templeton no 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 ideas religiosas que vayan acorde No no de hecho la respuesta bueno habría que habría que verlo me parece que la respuesta es es de él solito la respuesta es una pero no 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 él es católico es católico a reinterpretar sus propios descubrimientos del pasado con la lucigenia que dijo que se habían ido carajo y demás innecesario ¿no? innecesariamente innecesario es como muy raro inclusive había que habría que revisar porque es que la tesis es tan efectivamente lo que dijo un compañero tan ramplona porque esto de la convergencia es de una ignorancia como él la plantea pues es de una ignorancia como lo dice ahí Santiago lo puso en las en las diapositivas esto es de Aristóteles se sabía o sea desde Aristóteles se sabe que utilizar esa falacia de la convergencia es supremamente engañoso pero bueno más no sé si bueno más ignorante el que se cree eso pero efectivamente yo pienso que el punto a resaltar es que como una discusión que es científica que es científica que es teórica entre Gold y Dawkins como vemos de que efectivamente esto irradió y que como como sí como parásitos parasitan también otra clase pues de de individuos y de y de ideologías alrededor de esto no están están constantemente ahí acechando el debate y cómo pueden ir extrayendo ideas y falacias para para armar pues su propia su propia su propia entre comillas pues idea de de evolución no porque porque efectivamente pues o sea esto de la convergencia no tiene nada que ver pero yo no le veo aquí esto ningún parecido con lo que la discusión que están teniendo Dawkins y Gold no esto es increíble pues inclusive el diseño inteligente también maneja varias empresas financian el diseño inteligente y financian varias universidades o sea inclusive el diseño inteligente ha llegado a universidades obviamente financiadas por ellos pero hay uno que otro académico metido en universidades entre comillas laicas estatales y veamos el caso de Estados Unidos o sea lo que está pasando en Estados Unidos es pues la catástrofe la catástrofe total porque esto de ideas como esta la convergencia como el diseño inteligente en varias universidades reconocidas pues está ocurriendo en Estados Unidos o sea se está volviendo de nuevo pues toda esta cuestión que se presentó en los años 20 en los años 30 en Estados Unidos donde hablar ya de evolución al estilo Darwin o al estilo inclusive de Gold pues esto era un crimen en Estados Unidos era un crimen inclusive enjuiciaron a profesores y todo este tipo de cosas y lo que se está lo que están llegando estas personas a plantear y ojalá esto nunca se tenga en cuenta es que su postura se tome en cuenta como una teoría inclusive han peleado porque en los libros de texto aparezca la teoría del diseño inteligente como una de las de las cuantas posibilidades del origen de la vida y de la evolución y cómo funciona la evolución inclusive yo he visto algunos ya algunos libros de texto que con esta idea posmoderna de que hay que tolerar todo de que todo es válido yo he visto ya algunos libros de texto con dibujitos dibujitos como lo cuenta ya que nombraron a Kuhn como él cuenta también que ciertas teorías hacen toda una cuestión didáctica de la de entonces del origen de la vida teorías diferentes del origen de la vida entonces está la creación por Dios entonces está el dibujito ahí de Dios creando al ser humano está la que somos fuimos traídos acá confeccionados por extraterrestres entonces está el platillo volador y ahí está una lucecita y abajo nosotros y está la teoría de la evolución de Darwin poco cuentan de eso en algunos textos y está la teoría del diseño inteligente ahí también dibujada entonces esto es el mayor logro que ellos quieren lograr que esta teoría para mí lo interesante sea sea equiparable a las teorías de Darwin lo interesante es que digamos el diseño inteligente es un enemigo claro está como es un otro muy claro un enemigo muy lejano pero pero digamos una agenda una agenda clara sí sí la pregunta lo que me parece más interesante perdón lo que me parece interesante es que Templeton no es el diseño inteligente digamos son 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 mucho más inteligentes cuando dan dinero y de hecho dan dinero a un montón de investigación que es buena y de filósofos científicos que son reconocidos serios y buenos digamos hacen a veces bien la tarea y la hacen a propósito bien porque eso les da prestigio a Conway Morris pero por otro lado digamos no solamente una cuestión de financiamiento no solamente con poner un ojo en quien te financia porque qué sé yo uno podría pensar que puede ser financiado por el diablo y que está todo bien sino con con la misma digamos el mismo modo en el cual Gould encuentra para presentar su la idea de la contingencia que cuando yo lo leí a los 20 años me claro hice el experimento mental y ya no estaban los humanos cuando lo hice yo entonces dije me pareció súper interesante de hecho digamos una de las razones por la estudiar filosofía de la biología es porque leí esas cosas de Gould digamos el libro es alucinante y sin embargo la pregunta que está haciendo para explicarte la contingencia es peligrosa digamos es peligroso a nivel comunicación porque no sirve básicamente no sirve para explicar lo que es la idea de la contingencia porque no sirve cuando te enfrentás a un otro que no tiene ya la idea de contingencia se entiende ¿no? solo funciona si ya tenés esa idea de Arbuñana en la mente por eso funcionó conmigo funcionó para explicitar las ideas que yo tenía ¿sí? pero no funciona para lo que quiere Gould que es para cambiarle bueno para una de las cosas que quiere para tratar de convencer a otro que no tiene esa idea de Arbuñana no sirve porque haces el experimento y no hay que ser como el Morris digamos también a los de Pixar le sale el humano de nuevo bueno igual parece que hay conexiones raras entre Pixar solo funciona si al otro al que le estás hablando tiene la misma metafísica que vos exacto exacto digamos y eso es es una cuestión que para mí es súper relevante a nivel comunicación y enseñanza y también a nivel filosofía porque los filósofos nos enroscamos en todas esas peleas si vos agarrás Sex and Death hay un capítulo dedicado a la contingencia y el autor con el cual se discute en ese capítulo es con buen morres ¿sí? o sea los filósofos tenemos fascinación por meternos en esos quilombos que lo que lo que terminan generando es darle prestigio a ciertos sujetos con los cuales en realidad no querrías estar discutiendo o a ciertas ideas de esos sujetos porque ¿cómo hay morris tiene prestigio? ¿sí? lo tenía obvio escribieron la vida maravillosa sobre lo que hizo no pero es que esto resulta también de un tapiz o de un piso que los mismos filósofos actuales han construido vaya uno a saber si en realidad los filósofos actuales no quieran tener nada con esta gente para mí viendo el panorama filosófico y pues que no es que he revisado todos los textos de filosofía actuales pero mucha culpa si la tienen los filósofos actuales mucha culpa si la tienen porque entre los filósofos actuales pues hay un montón de charlatanería y creo que ustedes bueno allá en esa parte de ustedes tienen tuvieron un filósofo muy importante que me encanta que fue Mario Unge y que efectivamente él describe cómo efectivamente los filósofos también hicieron como un ambiente en el que efectivamente todas estas ideas que uno pensaba superadas pues vinieron a colarse en estos debates efectivamente científicos y cómo llegó allí entonces yo diría que yo pondría entre juicio y en duda eso de que muchos filósofos no quisieran toparse con esta gente porque ahorita los filósofos quieren topar con todo ahorita todos los filósofos quieren decir que esto es bueno y mañana dicen que es malo y que oiga pero usted se contradijo no importa porque pues es que aquí ya estamos en la posverdad o sea entonces es decir aquí ya los científicos tienen que estar mancomunadamente con los deberían estar mancomunadamente trabajando con los filósofos pero los filósofos no la filosofía y la ciencia sino los filósofos y los científicos muchas veces andan por caminos separados y es allí cuando cualquiera aprovecha el punto para extraer sus propias ideas y tratar de institucionalizarlas porque aquí también está la ideología o sea en ese punto también está la ideología es diferente yo veo una discusión muy interesante es cuando Dawkins le dice a Gold bueno ¿cuál es el referente objetivo para usted decir que acá hay una disparidad? me parece una discusión válida y me parece que efectivamente no puede uno a la ligera o rápidamente responderla pues es una cuestión que todavía pienso que merece bastante pensamiento y bastante filosofía y bastante ciencia entonces pero pasar eso a que de alguna otra forma a otros darle cabida a otros a estas ideas de generalizar y decir que es que entonces hay una de que la convergencia es un síntoma de la contingencia o que la autoconciencia también puedes mirar de que qué significa la conciencia para estas personas qué significa la conciencia acá alguien nombraba a Dan Dennett y todas estas personas creo que tienen un significado de conciencia un poco diferente a lo que estaban planteando allá y es de que es decodificar la información cómo se gestiona la información y eso pues una bacteria lo hace entonces desde ese punto de vista una bacteria tiene conciencia a un grado grados de conciencia pero esto de plantear la conciencia como un pináculo de algo pues eso tampoco digamos tampoco funcionaría de esa manera efectivamente Sí, de hecho es problemático desde la neurociencia por ejemplo cómo se mide la conciencia no hay una manera de hacerlo de hecho está en discusión qué es la conciencia Aquí aquí en Colombia aquí en Colombia tenemos bueno tenemos no bueno aquí en Colombia surgió un científico importante también en la neurociencia que es Rodolfo Ginás él tiene un libro que que se que se titula el mito del cerebro perdón el origen del cerebro y el mito el mito del yo ¿sí? es decir que se ha venido diciendo que la conciencia va hacia el yo ¿sí? a lo que hablamos de la autoconciencia y lo que él define como conciencia simplemente es lo que Dan Dene después va a hablar ¿no? porque es que Rodolfo Ginás trabaja ya allá en la universidad de Nueva York pero lo que él va a definir como conciencia simplemente es el grado de de tratar la información del exterior de un organismo ¿sí? que después Dan Dene va a decir que eso es un algoritmo ¿no? los algoritmos de 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 las actuaciones ¿no? entonces él dice las bacterias tienen cierta conciencia un grado de conciencia ¿sí? desde que haya una metabolicen etcétera pues esto hay una conciencia porque está hay una información para Dene igual no sería conciencia lo de las bacterias pero pero si hay un continuo hay una sí exacto es ese continuo a ese continuo me refiero pero en todo sí es más un grado o sea ellos no dicen no es que haya conciencia porque esto también es religioso o sea en qué momento entonces el soplo de Dios ¡pum! produjo la conciencia no sino grados continuos un hilo conductor ¿sí? por ejemplo el movimiento cuando surge el movimiento en el Cámbrico tanto que hemos hablado de Cámbrico él se centra un poco también ahí porque ahí hay una cuestión fundamental y es el movimiento y que surge ahí también en que o sea todo ese continuo no hacia la conciencia pero digamos todos esos grados de conciencia o de de tratar la información del exterior es interesante entonces digamos hablar de la conciencia como autoconciencia también es un error porque la conciencia no es siempre autoconciencia la conciencia pues es otra característica hay de cualquier organismo en un grado determinado es cierto grado ¿no? obviamente no como la del ser humano u otros tipos de conciencia pero es así es fundamentalmente eso o sea desde una mosca hasta tiene cierto el que necesita o sea la necesidad también pero 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 también que de ese lado también sacan pues un montón de cosas ¿no? Sí conciencia es un kilómbito en el que también están metidas un montón de manos ese también también es un terreno también es un terreno peligroso diverso bueno ¿algo más? ¿alguna cosa más que se les ocurra? supongo que la siguiente ¿cómo? sí muy buena presentación digo sí excelente supongo que la otra veremos los próximos tres que es el último de Bull que no alcancé ni a mirar el título y los otros que ya empiezan a hablar como de una especie de de cosa de Sterling ¿no? respecto no sé igual la la charla de Cristian Saborido va a ser ah el 11 del 11 ah no entonces no el 4 nos vemos el 4 nos vemos y vemos quien quien presenta los siguientes bueno chicos saludo ¿alguien quiere decir algo más? ¿no? entonces hasta luego gracias chau chau gracias hasta luego chau chau